Yo tengo una manera muy clara de hacer las entrevistas, que te puede gustar o no, pero es bastante evidente. Intento que tú saques las conclusiones, pero creo que la manera de hacerlo no es poniéndoselo fácil al otro. O sea, yo siempre me siento con un político pensando que soy igual, no soy menos, no soy más, pero soy menos. Como en cualquier profesión, pero al final la parte esta del machismo y de la comunicación y de la condescendencia, la has tenido que vivir bastante. A mí se me ocurre esta de Bono, se me ocurre la de Correa, ha llamado a Anita, cosas así. ¿Tú te imaginas que a Ferreras le dijeran a Antoñito a mitad de una entrevista? Claro, exacto. Pues eso a una mujer sí le pasa. Hubo quien me dijo después de aquella entrevista, hija, ¿cómo te has puesto? Y yo pensé, ¿cómo que no tengo que decir nada? ¿Es un presidente de gobierno haciéndome pequeña? Porque yo soy una mujer adulta, no me tienen por qué llamar a Anita. Pero es la sociedad también la que se lo está pidiendo a los políticos. Si tú premias que los políticos estén encabronados y que haya tensión, pues ellos siguen, porque es su incentivo. Yo creo que no está mal bajar un poco también la temperatura. Entonces, ¿para ti cómo es el enfrentarte ya no solamente a políticos, sino a gente que claramente van en contra de valores que para ti son relevantes? Y entrevistarlos. Porque yo oigo mucho este discurso de que extraer a alguien a entrevistar es darle voz. Me acuerdo que una vez puse un tuit diciendo, ¿de verdad estáis defendiendo que hay que perseguir con palos a la gente de Vox? Y me cayó la del pulpo en Twitter. Pero en qué cabeza cabe que porque no te guste Vox, que por supuesto no solo no me gusta, sino que sacan mi imagen en los mítines para que luego la gente me insulte en la calle. No se me ocurre que hay que perseguirles con palos. Y no me gusta Abascal, pero si me lo encuentro con sus hijos, yo no le insulto. Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Virra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que yo ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Perfecto, pues Ana Pastor, bienvenida al Sentido de la Virra. Muchas gracias, qué ganas de volver a vernos en un casi mes. Nos hemos visto dos veces y no nos conocíamos. Exactamente, y además te he visto en una faceta en la que no es tu faceta habitual a la que todo el mundo estamos acostumbrados. Sí, qué cosas, ¿eh? La vida. ¿Cómo está siendo esto de presentar un concurso? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, a ver, hay un punto de rigor que... ¿Que se mantiene o que se pierde? A mí me he intimidado, es como decías, bueno, vale, 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 perdón. Eso se mantenía, ¿no? Hay un punto de rigor que se mantiene. No sé tú cómo te ves de cómoda. Yo me lo he pasado, Pipa. O sea, tengo que reconocerte que es una novedad en mi vida poder sonreír todo el rato, poder reírme, no solo sonreír, todo el rato mientras hago un programa de televisión. Piensa que yo soy un poco intensita y claro, me habéis ayudado, porque claro, tú has estado, Ricardo, como concursante en el nuevo proyecto, pero no me había pasado. Imagínate, en un debate electoral, partirte de la risa, los 90 minutos, pues esto es una novedad en mi vida. ¿Pero esto es algo que se reprime o que se lleva? O sea, hay momentos haciendo entrevistas o debates en los que sí que te puede entrar por dentro el, madre mía, pero tienes que estar aguantando la compostura. Yo soy bastante como parezco, para lo bueno y para lo malo. O sea, la presión ambiental, la presión a la que te sometes, pero sobre todo la tensión que provocan esos temas, no te permite mucho, no se te ocurre reírte, salvo en algún momento en el que te puede entrar la risa de manera natural, como aquí. Pero es verdad que hay muchísima tensión en política, muchísima, un exceso. Entonces, el contraste que estoy viviendo ahora es maravilloso. Es como de repente, no pasa nada por equivocarte, ¿no? Tú te equivocas en el concurso, nos reímos un rato, nos vacilamos y tal. En política, los ciudadanos, es verdad, no permitimos que los políticos se equivoquen. Y también es nuestra obligación. Claro, porque ahí sí, o sea, era... Ahí nos equivocábamos. Yo por eso no concurso, porque no tenía falta. Tuve una cara a la gorda, ¿eh? O sea, estuvimos... Pero bueno, me pareció muy interesante el formato y gracias por haber contado conmigo. Es que tienes muchos fans en el equipo de Neutral y salió tu nombre. Y como nos gusta mucho tu trabajo, pues en el equipo jovenzuelo like te tocó estar. Oye, vamos, de hecho, hablando de generaciones, vamos a empezar cuando tú eras parte de la generación like. Pero sin ser de esa generación, porque es por tiempo, sino por edad. ¿Cómo empiezas? Estudias que haces tú un reportaje sobre la vida de Ana Pastor. ¿Qué sería el primer dato al que le darías importancia para entender el personaje público? Siempre he pensado que... Voy a decir una cosa así que suena un poco intensa. Pero siempre he pensado que el momento más importante es cuando te estás muriendo y miras para atrás, ¿no? O sea, ¿qué recuerda de ti la gente, tu gente, tu familia, tus hijos, en el caso de mi vida, mis hijos? O sea, como sería de ahí hacia atrás, ¿no? Lo haría de ahí hacia atrás. Empezaría en ese punto, ¿no? ¿Qué habrás hecho para conseguir que ese recuerdo que dejas en la gente sea mejor? ¿Y qué crees que sería eso? ¿O a dónde apuntas? Solo querría que me recordaran bien, evidentemente, pero sobre todo como... Me debo estar haciendo mayor porque pienso mucho en estos temas y porque creo que intentar hacerle la vida un poco fácil al resto de la gente que te rodea es como un buen fin, ¿no? Y entonces, al llegar a ese punto, pues que la gente dijera, pues mira, nos intentó hacer la vida agradable, nos echó una mano, cada uno en su punto, ¿no? Y a nivel profesional, ¿tú crees que has llegado a alguna aspiración que pudiste haber tenido? ¿O todavía estás como...? No, o sea, nunca. Estoy sobrepasada, de hecho. Nunca habría pensado en trabajar en todo lo que hago. Nunca habría soñado con conocer a la gente que he conocido. Imagínate entrevistar a Malala, ¿no? Que yo había visto su historia, había leído mucho sobre ella y he tenido la suerte de poderla entrevistar. O sea, el periodismo te permite dos cosas que creo que son inigualables, ¿no? Una es saber, conocer, querer saber. Yo no sé de casi nada, pero quiero saber de casi todo. Y luego te permite conocer gente increíble, ¿no? Entonces, yo me recuerdo de pequeña viendo cuando Mandela... Soy un poco mitómana, pero los mitos que tengo son bastante exclusivos. Creo que Mandela lo es. Cuando Mandela salió de la cárcel, yo recuerdo viéndolo con la edad de mi hijo, el pequeño, 12 años o así. Y pensé, para vivir ese momento tan brutal, ¿no? Ese señor que sale y hace un discurso de odio y tal. ¿Qué puede ser en esa escena? Puede ser Winnie Mandela, que no habría querido. Mandela no habría podido. O periodista, que estaban allí y le aplaudieron incluso, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí empecé un poco a darle vueltas a lo que luego se convirtió. Por tanto, nada, estoy sobrepasada con todo lo que he vivido. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate, por favor, de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está. Eso es lo que te quería decir. Que sigas disfrutando de la entrevista. No, porque el periodismo en un inicio como concepto nace para buscar, dar una información a la ciudadanía, pero luego lo que se demuestra con el tiempo es que forman parte el periodismo de muchos de los cambios. Desde, por ejemplo, me voy a cosas como lo del estrangulador de Boston, que me vi la película hace poco, y lo que tuvieron que ver esas periodistas para que se descubriera quién es esta persona. O incluso para el nivel político y la formación política que lleva un país que puede determinar hacia dónde van más ciertos votos o hacia dónde se balanza. O sea, como que es una fuerza, no solamente de información, pero también de cambio social. Es una enorme responsabilidad. Fíjate, en esa lista que estabas haciendo, yo pensaba en Nevenka, que para mí ha sido el gran proyecto de mi vida por muchas implicaciones emocionales, personales, profesionales. Si no hubiera habido un equipo de periodistas en su día en la cadena SER contando la historia de Nevenka, la población no la habría conocido. Probablemente ya habría tenido más difícil explicar la verdad y luego nos habría convertido en el mito como mujer, que es para muchas de nosotras y creo que para muchos también. Entonces, es verdad que ahí el periodismo juega un papel importante. Cuando nos equivocamos, también. Por eso digo que es una responsabilidad, porque a veces te equivocas. Yo creo que el periodismo no pone y quita gobiernos, pero creo que sí que proporciona herramientas a la gente para que esté mejor informada y tome sus decisiones y saque sus conclusiones, como decimos en el objetivo. Además, yo creo que esto de poner y quitar gobiernos, más allá de periodismo, es la comunicación. ¿Y cómo se hace? Porque ya vimos lo que pasó con lo de Facebook, tanto para el Brexit como para lo de... Cambridge Analytics, ¿no? Ah, no, Boston Analytics es otra. Cambridge Analytics. Me digo a robots yo, ¿sabes? De repente. Bueno, sí, está. Y bueno, en realidad, yo creo que la información, la forma en la que nos llega, cuánta información nos llega y desde dónde nos viene, es muy determinante para la forma en la que pensamos. Total, total. Y eso ha cambiado mucho. Me preguntabas por cuando yo fui a una like. No pude ser una like porque yo no estaba tan digitalizada, pero es verdad que como tengo hijos, tengo una de 21 y una de 12, estoy muy conectada con ese mundo, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a llevar al concurso a gente como Gemita, que tú coincidiste con ella, o no sé, como Mar Banana, Jonathan Chabatini, gente que no está a lo mejor en un radar más propio de mi generación. Pero ha cambiado todo completamente. Yo, de hecho, veo una diferencia entre mis dos hijos, también abismal, ¿no? Creo que hay más diferencia entre ellos dos que entre mí con la primera, ¿no? Entonces, creo que todo está cambiando mucho, pero a mí los cambios me fascinan, ¿no? No me parecen negativos. Luego, evidentemente, como todas las generaciones, pues tienen cosas malas, ¿no? ¿Y cómo empieza tu aventura con el periodismo? O sea, porque antes de pillar la carrera y de empezar a decir que, vale, esto va a ser por donde voy a tirar, ¿ya veías tú o eres capaz de identificar puntas que apuntaban en esa dirección? Bueno, ahí hay toda una mitología, como nos pasará a todos familiar, a ti te pasará con la música y con todo. Mi madre siempre cuenta que cuando yo era muy pequeña, esta es una anécdota que ya nos escuché, quizá ya me la he escuchado otras veces, yo siempre salía del colegio con mi hermana, que es un poco más mayor, y un día no me encontraba en el colegio. Entonces, se volvieron locos buscándome y yo estaba en una zapatería al lado del cole porque durante mucho tiempo me dijeron que no había de mi número en la zapatería para no decirme que no me los podían comprar porque no sobraban las cosas en mi casa. Y yo fui a hacer mi primer fact check. Esto ahora, claro, está más elaborado, ¿no? Ya le ponemos nombre. Fui a preguntar si había de verdad y, por supuesto, me habían mentido. Estaba indignada allí en la puerta de la zapatería. Pero claro, eso no significa yo quiero ser periodista. No, esto quedaría muy bien en un libro, pero no es cierto. Pero sí que es verdad que, bueno, fui viviendo algunas cosas que me habrían llevado hacia allá. Me habría encantado ser médico. Eso también lo cuento siempre. Pero no tengo tanto valor en ningún sentido, ni de estudio, ni de valentía, ni de... Pero sí que me parecía que otra manera de tener que aprender todo el rato se parecía al periodismo. Es lo único en lo que creo que nos parecemos. Un médico, una oncóloga, por ejemplo, no podría tratar a sus pacientes si deja de estudiar, si deja de querer saber cuáles son las nuevas técnicas, tratamientos. Y a los periodistas nos pasa un poco eso, lo que te decía, que yo no sé de casi nada, pero quiero saber de casi todo. Me toca ir a la guerra y me tengo que informar. Me toca ir al volcán y tengo que saber del COVID, de la crisis, yo qué sé, de lo que sea. Y cuando tomas la decisión de, vale, voy a entrar ahora... O sea, es ya cuando toca elegir carreras en ese momento o lo habías pensado. O sea, un poco antes ya tenía claro eso y, claro, medicina no hubiera entrado. Por lo cual, las dos opciones que había eran... O sea, pero sí, sí, siempre... Yo creo que casi siempre... No sabes verbalizarlo, pero en el fondo hay algo que te tira. Y tengo que decirte que aunque ha habido épocas más o menos duras de mejor o peor trabajo, por todo el tema este del odio y tal que hay ahora también, nunca me he arrepentido de ser periodista y llevo ya veintitantos años. Y eso me gusta también, como que me da... Me gusta... Me tengo que equivocar en la vida, pero en eso no me he equivocado, creo. ¿Y crees que te formó la universidad lo suficiente como para lo que es el trabajo real de periodista? A ver, ahí, claro, este debate es difícil, pero yo vengo de una familia en la que nadie había estudiado en la universidad. Somos la primera generación. Mi madre, con 12 años, la edad de mi hijo pequeño, se vino a limpiar casas en Madrid, desde un pueblo de Castilla-La Mancha. Mi padre era mecánico. Entonces, para nosotros haber ido a la universidad, o sea, sería una imbécil profunda si te dijese... No. O sea, para mí era muy importante ir a la universidad. Ahora tengo que hacer ese balance con mis hijos también de... Quizá ha cambiado un poco todo, ¿no? Pero no soy tan mayor como para hacer esa comparación. Y para mí era muy importante. O sea, mi madre con dificultad ley escribe y, claro, para mí tener un título universitario es algo muy importante porque es su victoria, es su esfuerzo, ¿no? Y despreciarlo me parecería, pues eso, de ser una un poco idiota, ¿no? No solo por no ir contra su legado, sino porque a mí sí me ha servido. Y además creo que toda la educación que he tenido, la casa a la que mi madre viene con 12 años, es de unas señoras con dinero aquí en Madrid, sus nietas, nietas sobrinas, estudian después conmigo en el colegio, porque era un colegio concertado de monjas, como que te iguala, ¿no? Ese mundo de alguna manera que en el fondo no está igualado. Pero yo no solo no desprecio las enseñanzas, pocas o medianas, sino que intento cazarlas. Y me sigue pasando. Creo que eso es muy bueno. O sea, sí, esto de estar en un colegio de monjas, ¿qué tal? Maravilloso. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, yo estudiaba en las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que igual el nombre a la gente le llama la atención, pero quien conozca, estuve pues como desde los tres años hasta los 18, toda mi vida. Y yo estoy encantada, estuve encantada. Para nada lo desprecio, todo lo contrario. Ha cambiado seguramente mucho también, pero nosotros estudiábamos con beca. Vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Tú decías que soy una privilegiada estar aquí con niñas que vienen de familias con muchos más recursos que tú, pero que teóricamente vas a poder tener las mismas oportunidades si te lo curras, ¿no? Que ya sé que esto también ahora está un poco en entredicho, pero yo sí sentía que tenía que aprovechar esa oportunidad y que yo no me podía permitir despreciar ninguna. Y creo que eso te curte en la vida, te hace aprovechar mucho más las cosas y vivirlas de una manera más intensa. Además, yo también veo mucho la educación como una de las herramientas más fuertes de ecualización social, ¿no? De igualar a nivel de clases y lo poco que estamos aprovechando. No, y es verdad que yo ahora lo veo con mis hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un inglés muy malo, muy de sobrevivir, porque no podía tener clases extraescolares, ¿no? Y soy una obsesa de esas cosas con mis hijos, pero claro, si no puedes pagárselo a tus hijos, no tienes las mismas posibilidades que el resto. Y eso es una verdad. Entonces, cuanto menos se cuide la educación pública o la concertada, incluso depende en qué ámbitos, pues estás dejando fuera a muchos niños que probablemente sean más listos. Y yo, claro, podríamos compararnos con mucha gente, pero hay niños que pueden ser más listos que otros y lo único es que no tienen las mismas posibilidades. Me gustó una vez mucho lo de, esto es como cuando tú estás en una carrera y sales 20 metros por delante del otro. Total. Eso es tener un privilegio como este, ¿no? Total, o sea, perdón por qué me pones desvíos. Nos hemos ido de tema. Me parece interesante, pero es esto, es como que estamos mirando para hacer un proyecto alrededor de eso y veíamos que hay una diferencia abismal como de unas 10.000 horas de clase entre una persona con pocos recursos y una persona con altos recursos a lo largo de todo su periodo lectivo, entre estas escolares, campamentos, cosas de refuerzo. Leer. O sea, para mí, por ejemplo, que yo, claro, por de dónde vienes, yo he empezado a leer muy tarde y me encanta leer. Y además, me parece una terapia buenísima y cuando acierto con un libro soy súper feliz y se lo regalo a todo el mundo. Y claro, nacer en una casa con libros, como les pasa a mis hijos, llena de libros, donde nos encanta leer, es un privilegio increíble. Y yo no lo tuve. Entonces, probablemente, como yo puedo comparar, les doy mucho la turra con eso. Pero si tú ya has nacido con eso, no sé si lo valoras igual. Mi obsesión es que lo valoren igual. Incluso que se sientan un poco torturados y culpables y que le hagan la vida más fácil a otros que quizá no tienen tantas opciones. ¿Tú es que has crecido con una conciencia de clase muy presente? A ver, no digo que pasáramos hambre, ni mucho menos, ¿sabes? Pero no, no. Lo que pasa es que vengo de una familia muy trabajadora, como tantísima gente en España. Y sí, y además creo que no la he perdido. Y eso que soy una súper privilegiada ahora, que hago lo que quiero, que me pagan bien, que he podido montar una empresa porque me pagan bien y he podido pedir un crédito para empezar el proyecto de Neutral. Pero sí, sí. O sea, en mi día a día está muy presente, hasta el punto de que te digo que no me importa que mis hijos se sientan culpables de la casa en la que viven, de los privilegios que tienen. No me importa si eso les va a hacer ser mejores ciudadanos de este país. ¿Y cómo es entonces? ¿Se terminas de hacer la carrera? ¿Y dónde empiezas a hacer los primeros pasos para que esto sea un curro? Pues mira, no terminé la carrera. Yo tenía que empezar a currar antes de terminar. Ah, bueno, ¿cuál? Porque había que sobrevivir, sí. Éramos cuatro hermanos. Entonces, pues mira, empecé con unas prácticas no remuneradas, como eran entonces. Pero sí. Siguen siendo, sí. Bueno, nosotros en Neutral no lo practicamos ni antes ni ahora. Pero bueno, es verdad que antes era más habitual. Empecé en Radio Nacional en verano y luego empecé en Tele Toledo, que era una tele local muy pequeñita de Toledo. Empecé a hacer cosas así y luego, justo cuando acabé, empecé a hacer unas prácticas en la cadena SER, donde estuve luego ya muchos años, que fue una escuela increíble y que pude ahí, por ejemplo, conocer a Iñaki Gabilondo. Imagínate, el primer día que entras a un sitio como este y estás sentado a Iñaki Gabilondo. Yo iba con el papel, que no podía ni mirarle de lo nerviosa que estaba, ¿no? Y me acuerdo que entré a leer un dato de no sé qué, que era una frase y casi me muero y me ahogo. Entonces, esos son los primeros pasos en la radio. Digamos que mi formación es muy, muy de radio. ¿Cómo es? ¿Qué crees que has aprendido de ese tiempo? He aprendido que no da... O sea, tú me decías la broma del rigor. Con Iñaki aprendí que no da igual nada. Cuando eres periodista, tú tienes un material tan importante en tus manos. Hay gente que te está escuchando y no te puedes equivocar. O sea, una altísima responsabilidad. Tienes un gran poder de comunicar, pero tienes mucha responsabilidad. Y no da igual equivocarte. Recuerdo que en aquella época había muchos atentados en Israel, precisamente. Ahora que vuelve a ser noticia. Pues en aquella época había muchos atentados. Y no daba igual que tú dijeses que habían muerto tres personas y luego fueran cuatro. Pero Iñaki te exigía que estuviese al 150% segura la persona que entraba. Entonces yo me crié con esa... En aquel momento lo vives con cierta angustia. Pero es una escuela de rigor y de profesionalidad muy dura. Pero creo que muy buena. Pero es que además... Bueno, es que si eres como fan o muy aférrimo a la información contrastada. O tienes mucho aprecio por tu oficio. Como se ve que Iñaki caminando claramente. O sea, siempre ha procesado esto como de alguien muy... Claro, no vale cualquier cosa. Y además hay mucha gente queriendo estar en el lugar en que estabas, aunque no les pagaran nada. Totalmente. Es verdad que en aquellos años de la SER el horario era muy duro. Yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 10 de la mañana. Pero claro, cuando aparecía Iñaki en la redacción a las 4 de la mañana se te olvidaba el sufrimiento. Era una lección, era un máster continuo. Lo cual no significa que las condiciones, como hemos dicho, tienen que ser las que son para los trabajadores. Afortunadamente eso también en España ha cambiado y hay una legislación desde hace poco con ese tema. Pero desde el punto de vista del aprendizaje, que creo que para mí es muy importante siempre, era un máster continuo. También de sufrimiento, porque Iñaki era muy duro. Yo siempre digo que es el AITA, le llamo AITA de hecho, y yo hace poco me envió un mensaje con el concurso. Pero era muy duro y a la vez, bueno, pues he aprendido muchísimo, claro. ¿Y ese nivel de periodismo lo sigues viendo vivo y latente y con muchos ejemplos que lo siguen? Yo creo que Iñaki fue, o la cadena SER, no solo Iñaki, fue una muy buena escuela que se ha ido difuminando. Yo en la sexta veo mucho de esa cadena SER de aquella época, porque muchos hemos terminado ahí. Y sí que veo, luego veo cosas que hacemos bien, que hacemos mal, todos los periodistas. Pero yo creo que los periodistas somos un reflejo de la sociedad, de lo bueno, de lo malo. Somos un espejo, igual que la política. Cuando me acuerdo que Iñaki lo explicaba muy bien, decía, el Parlamento al final es un espejo en el que a veces no queremos mirarnos por las mañanas, pero los hemos elegido. Los políticos es verdad que no vienen de Marte. Cuando la gente por la calle me pregunta, digo, a ver, que es que los hemos elegido. No vienen de un planeta diferente. Esa es la realidad. Y con los periodistas pasa un poco parecido. Pero la responsabilidad sí que es muy alta también cuando eres periodista. A mí me sabe fatal equivocarme en una entrevista. Yo me lo tomo como selectividad. Para el político y para mí. Yo tampoco me quiero equivocar cuando estoy entrevistando a un político y me obsesiono mucho con eso. Además, en esta parte, el tema de cómo enfrentarte con alguien que se encarga de dirigir el país o dirigir un partido o de tomar grandes decisiones. No sé si, eso se lo preguntaba a Iñaki en su momento cuando vino, si tienes alguna especie de definición en tu cabeza o de análisis de la fauna política o de los elementos en común que puedan tener. No. Bueno, yo creo que hay, desde el punto de vista del periodista y de las entrevistas, hay políticos valientes y hay políticos que no lo son. Por ejemplo, ya hay políticos que no consigo sentar nunca conmigo o que muy pocas veces. Y luego hay políticos que sí. Te puedo poner ejemplos. Zapatero, te puede gustar o no, pero es un político que siempre que yo he pedido una entrevista y alguna de ellas fue muy dura con el tema de Venezuela. Y no solo ha venido, sino que no me ha retirado la palabra. Luego tengo ejemplos de políticos que pasando por el objetivo no tenían mala relación conmigo. Cuando vienen al objetivo, dejan de tener relación. Porque les parece que la entrevista fue muy agresiva. Y luego hay políticos que presumen mucho de ser muy abiertos, que venían cuando no eran, entre comillas, importantes. Pablo Iglesias, y cuando fue vicepresidente del gobierno, nunca volvió conmigo. Entonces, bueno, hay ejemplos para todo. Artur Mas es un político que daba mucho la cara cuando estaba en primera línea, además en varios idiomas. Te daba una entrevista a Cristina Manpur en CNN el mismo día que hacía una rueda de prensa en cuatro idiomas y luego venía por la noche al objetivo. Hay ejemplos para todo. Esas son mis categorías así a priori. Claro, porque tú te has ganado la fama entre los políticos de la entrevistadora como bastante implacable y bastante como que no la vas a torear o vas a repreguntar 30 veces lo mismo. Sí, pero son preguntas. En realidad yo creo que saben un poco por dónde vas a ir, ¿no? O deberían. Pero yo qué sé, pero había gente... Joder, pues hay algunas como la entrevista que le hiciste a Bono que básicamente no, que te habíamos roto en Meyer o... Luego con los años escribió un libro y me pidió disculpas. Porque la verdad es que me sentó muy mal lo de Rottenmeyer. Me pareció muy machista. Y con los años me ha pedido disculpas, que eso también se agradece. Pero es que también esto... A ver, yo creo que no como en cualquier profesión, pero al final la parte esta del machismo y de la comunicación y de la condescendencia la has tenido que vivir bastante. A mí se me ocurre esta de Bono, se me ocurre la de Correa... Anita. Llámate Anita, cosas así. ¿Tú te imaginas que a Ferreras le dijeran a Antoñito a mitad de una entrevista, no? Claro, exacto. Pues eso a una mujer sí le pasa, ¿no? Y creo que además... O sea, hubo quien me dijo después de aquella entrevista... Hija, ¿cómo te has puesto, no? Tampoco tenía... Y yo pensé... ¿Cómo que no tengo que decir nada? ¿Es un presidente de gobierno haciéndome pequeña? Porque yo soy una mujer adulta, no me tienen por qué llamar Anita. Pero bueno, me ha pasado en otras ocasiones. Recuerdo un titular de periódico hace nada, hace dos o tres años, que ponía la becaria en chanclas de Ferreras monta una empresa. Un periódico muy importante de este país. Los tíos no sois becarios nunca. Porque yo ya soy una mujer adulta, he montado una empresa yo, Novo Ferreras, llevo chanclas, claro, como todo el mundo en verano. Entonces, claro, es un titular que te indica un poco el nivel de algunos, no de todos. Pero a esto iba un poco antes con lo del periodismo, ahora de no solamente generar la información, sino ya darte el tono y darte la opinión que has de tener al respecto de ello. Pero no sé hasta qué punto es evitable. O sea, hasta qué punto la objetividad y la neutralidad real pueden llegar a existir. Yo creo que al final, como somos seres humanos, igual que los políticos, a mí no me gusta que me empujen. No me gusta que me digan lo que tengo que pensar. Entonces, aunque a veces puede ocurrir, yo intento, intento no hacer eso. Es verdad que en las entrevistas, yo tengo una manera muy clara de hacer las entrevistas, que te puede gustar o no, pero es bastante evidente. Intento que tú saques las conclusiones. Pero creo que la manera de hacerlo no es poniéndoselo fácil al otro. O sea, yo siempre me siento con un político pensando que soy igual. No soy menos. No soy más, pero soy menos. Entonces, de igual a igual, obligas al político, sobre todo porque yo soy así un poco impulsiva, y obligas al otro a despeinarse. Y creo que cuando uno está forzado a hacer algo en ese sentido, pues sacas lo mejor. Me encantaría verles en el concurso. ¿Te imaginas a Fijo y a Sánchez sacándoles de ahí? Yo me los imagino. Pero ¿no crees que sería hasta bueno para ellos, para el país, para todo, un poco de sacarles de su encabronamiento general? Pero no sé si es que, esto es mi duda, es que no sé si se lo pueden permitir por cómo funcionan ahora los mecanismos de que alguien esté más contigo o menos. Como de mostrar siempre esta imagen... De enfadado, ¿no? Y de... Exacto. Y de como muy... Joder, es que se cabrean todo el rato, se gritan y se dicen movidas que dices, pero usted... No, nos lo tenemos que poder permitir. Esto es una cosa que me ha enseñado el concurso. Cuando os veía concursar y estaba allí con vosotros, pensaba, no pasa nada. Esta gente... O sea, imagínate Norma Dual y La Pija y La Quinky, pues son como marcianos, ¿no? O yo qué sé, o María del Monte y no sé quién. Y sin embargo, convivís durante el rato que dura eso, os lleváis bien, os hacéis gracias. Tú no estás renunciando a tus principios, a tu vida, a tus creencias por estar ahí. No pasa nada, ¿no? Y creo que eso lo hemos perdido un poco. O sea, pero es la sociedad también la que se lo está pidiendo a los políticos. Si tú premias que los políticos estén encabronados y que haya tensión, pues ellos siguen, porque es su incentivo, ¿no? Yo creo que no está mal bajar un poco también la temperatura. Luego, a la vez también, que me parece que se hace más foco desde los medios de comunicación política en estas pullas o anécdotas concretas que pasan en el Congreso, que son señalables y están grabadas, que a mí me parece que esto es una especie de 10% de lo que es la política y que luego... No sé si 10, pero no 90, ¿no? O sea, quizás no tampoco. Pero lo que veo es como la política es mucho más cosas que no se ven tanto y que son muchos pactos y acuerdos reales entre los partidos, entre la oposición y los gobiernos y que van pasando y se van legislando cosas que son más o menos lo que hace que sigue existiendo el país. Y luego, de repente, son estas cosas que es este le ha dicho este tal, este le ha contestado no sé qué... Bueno, es que yo creo que la vida es todo. Es decir, yo sí que creo que a veces somos un país un poco imposible donde el acuerdo está penalizado. Pero insisto, si un político se lleva a un susto porque está provocando crispación, va a dejar de hacerlo porque la gente le dejará de votar. Si un político recibe más votos... Mira, te voy a poner un ejemplo de fuera para no contaminarlo. Merkel. Merkel, de la cual yo era muy fan en algunas cosas, sobre todo así como un poco dura y... Yo digo que como madre soy un poco Merkel. Merkel hizo una de las campañas electorales muy empática hacia la inmigración. Tuvo varios gestos de somos un país de acogida y tal. Llegaron las elecciones y la ultraderecha, esto antes de la última vez que se presentó, tuvo una subida y ella fue penalizada. Ella es de un partido, era de un partido conservador. Dices, joder, pues es que claro, ¿qué haces? Endurecer tu discurso, que es lo que terminan haciendo muchos de ellos, de izquierdas y de derechas. Entonces, al final nosotros premiamos, o esto es casi como lo del mando de la tele, tú premias o castigas. Si la sociedad ha parido políticos crispados, es nuestra responsabilidad. Si ha parido políticos amables... Hombre, claro que se tienen que... Joder, tienen que verse las diferencias, pero hay muchas maneras de evidenciarlas. Y te digo como autocrítica que yo creo que también en eso que tú dices del 10%, yo en algún momento puedo contribuir a esto de la política del Zasca. Incluso he eliminado la palabra de mi vocabulario, porque creo que de alguna manera también puedes contribuir desde tu lugar. Pero creo que hay bastante tensión y no es un 10%, creo, entre ellos. Y hay demasiada. Es que a veces le veo un poco la comunicación en ese sentido, un punto entre la prensa deportiva y la prensa del corazón. Cuando estamos hablando de política, más de relaciones interpersonales, entre personas que se han gritado, se han dicho no sé qué, o de quién ha ganado un enfrentamiento que deberíamos de ganar todos porque hablen normal y se pongan de acuerdo con cosas o lleguen a consenso. Claro, pero ahí está el factor humano, que yo creo mucho en el factor humano en todo, en la vida, en el deporte, en la música, en la política, en el periodismo, en todo. Ahí el factor humano es muy importante. Es decir, cuando decimos lo del corazón y el deporte, que lo decimos un poco despreciando también ese tipo de cosas, al final quienes se dedican a eso también son personas, también a cierta ni se equivocan, y en este lado de la política lo mismo. Entonces, te puede mucho el factor humano. Si no hay feeling entre dos políticos, o sea, por ejemplo, el día que aparecen Juanma Moreno y la ministra de Medio Ambiente en Doñana, era una imagen preciosa. Era un político del PP, presidente de una comunidad importantísima y una ministra del Partido Socialista. Entonces, yo como que respiraba ese día. Y echamos mucho en falta a ese tipo de gestos. O sea, estamos muy mal si necesitamos ese tipo de gestos. Porque lo otro tenemos mucho, pero de estos tenemos pocos. Exactamente. Pero, bueno, a mí me gustaría pensar que quizás haya una demanda de esto cada vez más grande. Depende de nosotros. Yo ahí no le echo la culpa a nadie. ¿Los ciudadanos queremos más como la imagen de Doñana o la del 10% del Congreso? Pero no es un poco la pescadilla que se muerde a la cola de que somos los ciudadanos que creamos la clase política o también el discurso y la forma de comunicarse política nos influye para comunicarnos como ciudadanos. Yo creo que las sociedades paren a sus políticos. Lo creo. Lo creo. O sea, creo que en Portugal han parido políticos más sosegados que pueden ir al supermercado sin que nadie les insulte. Aquí somos una sociedad mucho más crispada. En pandemia se vio en los rankings éramos junto, creo que Brasil y Estados Unidos una de las sociedades más crispadas del mundo. Del mundo. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué somos así? Pues no lo sé. Yo creo que tiene que ver un poco con que somos en lo bueno somos muy apasionados. Tú decías lo del deporte, el corazón, no sé. Creo que debatimos incluso en familia las cenas de Navidad. O sea, todo es muy apasionado. Y no pasa nada. Fíjate en el Reino Unido que siempre dicen lo de la flema cómo es el parlamento. O sea, hay unas broncas y tal y no pasa nada, entre comillas. Ha pasado, ¿eh? Pero quiero pensar que tiene que ver con nuestra forma de ser en lo bueno pero que hay que saber parar en un momento la discusión. Esto es como todo. Estás todo el rato en la rotonda de la crispación y es muy difícil y de repente alguien rompe y lo tranquiliza. Pero creo que depende de cada uno, por supuesto de la sociedad, pero de los medios, de todo, de amplificar o no y de bajar la temperatura. ¿Y tú a la hora de enfrentarte a... Bueno, no sé si enfrentarte pero de entrevistar a políticos. ¿Hay alguna parte que sea un poco creación de personaje? ¿De quién voy a ser? ¿Dio de ellos? Tuyo, tuyo. No, no, que va. Es que no puedo evitar ser como soy. Para lo bueno y para lo malo. O sea, nunca tuviste... Nunca te intimidó la idea de entrevistar a un político ni desde el principio. No, a ver. Me preocupa mucho hacerlo bien. No, la palabra que no sé si es intimidar me preocupa mucho. O sea, me lo tomo... ¿Tú recuerdas... ¿Tú hiciste selectividad? Sí. ¿Cómo era? El minuto antes que se te sale el corazón por la boca. Pues a mí esto me pasa todavía. Y te sientas... Ya no te digo con un presidente de gobierno que por supuesto pero con un ministro... Piensa que a veces ellos saben más que tú de las cosas. Luego que hagan trampas son otra cosa pero saben más que tú. O sea, yo recuerdo una entrevista con De Guindos que te puede gustar o no pues un tipo listísimo que era ministro de economía y mira dónde está ahora y yo no sé mucho de economía. Entonces, claro, te puede tumbar en un asalto de datos. Yo no los tengo todos en la cabeza, me preparo mucho las cosas, tengo un buen equipo gladiador. Entonces, no me intimida pero a veces pienso si yo estuviera en casa como está Ricardo en este momento viendo esta entrevista ¿qué haría? Y en esa décima de segundo tienes que decidirlo. ¿Interrumpo o no? ¿Le digo que no me toreo o no? Entonces, a veces te equivocas, claro. Yo corto mucho, a veces tú estás en casa y dices no, déjale hablar. También le suele pasar a la gente contraria del político. Le suele gustar más la entrevista al contrario del que estás entrevistando. A sus fans no tanto. ¿Tú crees? Sí, vamos, o sea, yo en redes he leído cosas que dices, Dios mío, en mi vida, te piden objetividad los fans del político. Hombre, igual no sé, ¿no? Pero bueno, también es verdad que las redes han cambiado mucho a peor, yo creo. Al final, tu esfuerzo es de honestidad, intentar hacer lo más honestamente posible, intentar acertar lo que la gente le preguntaría a ese político y a veces aciertas y a veces no, claro. ¿Y ese cambio a peor de las redes en qué lo focaliza? Yo he tenido que cerrar desde hace un par de años así los comentarios en Twitter. El problema para mí ya no es tanto, el otro día se lo comentaba un compañero, ya no es tanto las redes, que lo es, que tú hagas una entrevista y te llamen puta por hacer una entrevista dura, es intolerable. Yo no quiero vivir en un país que eso pase para mis hijos, pero eso ha saltado a la calle. Nuestra familia lo vive muy a menudo desde hace cuatro años, más o menos, sobre todo desde la pandemia pero un poco antes, la agresividad con niños, aunque vayas con niños, aunque no... ¿En plan qué? Es que prefiero no entrar en detalles, pero hemos tenido incidentes graves, te diría que muy graves, incluso en casa. Y es intolerable y he pensado siempre que es intolerable porque ahora cuando yo el otro día en una entrevista lo dije y en redes lo sacaron y tal, yo siempre lo he pensado. Me acuerdo que una vez puse un tuit diciendo ¿de verdad estáis defendiendo que hay que perseguir con palos a la gente de Vox? Y me cayó la del pulpo en Twitter. Pero en qué cabeza cabe que porque no te guste Vox, que por supuesto no solo no me gusta, sino que sacan mi imagen en los mítines para que luego la gente me insulte en la calle. No se me ocurre que hay que perseguirles con palos y no me gusta a Pascal, pero si me lo encuentro con sus hijos, yo no le insulto. Entonces yo he vivido escenas por la agresividad de alguna persona. Entonces eso ha saltado de las redes. Eso antes no estaba así. Entonces cuanto más encabronas a la gente, pues eso acaba saltando, claro. Claro, es que también cuando te dedicas a esta profesión y en el nivel en el que te dedicas tú o tu marido, formas parte en realidad también del mecanismo político de un país. No sé si formas parte, no del mecanismo político, sino del ecosistema. Al final la sociedad está representada de muchas maneras, de la opción política que tú elijas, de la que criticas, de dónde te informas, pero a mí no me gusta. Por eso te decía que respiran el concurso porque gente tan diferente que sé perfectamente que en algunos temas estaréis en las antípodas, durante un rato puedes convivir sin insultarte. Fíjate ya lo que pido. Ya no estoy pidiendo ni siquiera que lleguéis a un acuerdo, que no te insultas con otra persona. Y aquí hay una base también de educación. Me puede no gustar alguien, pero no me pongo a insultarle. Entonces creo que todo lo que sea bajar un poquito eso en redes... El otro día alguien me contó una anécdota maravillosa. Alguien que es muy católica, una persona mayor, católica, una mujer, me dijo que había hablado del tema de la política y estaba muy enfadada con el gobierno. Y me dijo que el cura con el que se confesaba le dijo que como penitencia no enviara memes políticos. Y le dije yo, memes políticos contra la izquierda, así de risa. Y me dice, sí, porque estamos contribuyendo mucho a calentar a la gente. Es que lo de WhatsApp, bueno, lo vive cualquiera que nos oiga, Grupo familiares. Exacto. Madre mía. Entonces, la pequeña contribución que le decía ese sacerdote a esa mujer mayor era no envíes memes políticos porque estás contribuyendo a encabronar a la gente. Entonces, me pareció una cosa maravillosa. Pensé, quiero conocerlo a este párroco. Pero es... Yo no sé si... O sea, esto lo hablaba con el padre de un amigo en la cena de Navidad en casa de ellos que se... Pues se lió, ¿no? Al final se lía. Al final siempre se lía. Pero él me decía, y no sé si tu análisis va por ahí, pero él me decía que antes, o el recuerdo que él tenía de la clase política y de ver el Congreso y tal, era de gente que estaba en desacuerdo pero mantenía una especie de cordura con sus... Contrarios. Se les ha olvidado. Acuérdate las cosas que le decían a Suárez. Esto es lo que te quería preguntar. Las cosas que le decían a Suárez en guerra, Felipe, sobre todo en guerra. Bueno, le decían de todo. De todo. O sea, nosotros no lo hemos vivido porque somos más jóvenes, pero no digo que ahora esté igual o mejor, no. Digo que siempre ha ocurrido y luego hemos tenido épocas de mucha crispación. Recuerda la época del 11M. Hemos tenido muchas épocas de crispación, pero es verdad que ahora lleva mucho tiempo sostenida en el tiempo. También porque los ciclos electorales se van solapando unos a otros y eso no ayuda. La campaña siempre... Sí, últimamente hemos tenido muchas... Y en el 24 vamos a por más porque nos ha parecido poco. Luego la pandemia creo que rompe... Por eso yo... Lo que yo vivo en la calle lo mezclo mucho con el tema de la pandemia. Creo que la pandemia ha roto muchas cosas emocionalmente, anímicamente y también el tema de los encierros. Entonces la gente necesitaba enfadarse porque teníamos motivos también para... Era tan duro lo que estábamos viviendo y ese enfado ha roto también muchas relaciones. Vamos, lo conoceremos todos los que nos estén escuchando, pero no digo por la gestión de la pandemia sino después. En vez de pensar saldremos mejores como decía Rosalén pues no lo sé yo. ¿Y cómo ves las... Como en todo cuando estás en un lugar muy visible siempre hay pues acusaciones, etcétera, de lo que haces y por qué lo haces. Entonces he visto por ejemplo recientemente en documentarme sobre tu persona... Dios mío. Claro, he visto muchas cosas. He visto muchas cosas desde un lado de ensalzación, ¿no? Seguramente también romantizado y desde un lado de tirarte por tierra. Ni soy tan buena ni soy tan mala. Entonces para buscar el punto es por ejemplo vi un vídeo de Rubén Gisbert, ¿sabes quién es? Ni idea. Es un abogado y jurista que está con la Junta Democrática que está... Estos que se manifestaron en el Congreso. Exactamente. Y básicamente lo que se habla desde ahí es de que básicamente el discurso de estás al servicio del Estado. Yo. Exacto. El Estado. Se lo pregunten al Estado. No, es absurdo porque además ¿qué es estar al servicio del Estado? Porque si tú le preguntaras a alguien de izquierdas te diría que me he vuelto de derechas. Si le preguntas a alguien de derechas te diría que me he vuelto de izquierdas. Y luego está ese grupo como que lo tienen todo, que son antivacunas, pro Putin, esa amalgama rara que hay ahora en varios sitios que en nuestro país no es muy grande pero que existe que te dicen que no sé, del Estado. ¿Qué quieren decir? Que cobro del Estado porque cobro de una empresa privada entonces no sé muy bien pero lo que intento es ni eres buenísima ni eres malísima. Eres una persona normal que a veces aciertas y a veces te equivocas. Yo intento hacerlo bien evidentemente como todo, como todo el mundo, como tú y como todo el mundo y ya está. Y lo que intento es aprender. Me gustó mucho tu entrevista con Leiva y con Berto Romero de aprender de lo que haces mal y de lo que te sale mal y de los errores. Yo además tengo una gran responsabilidad es que yo si me equivoco tengo una empresa neutral donde trabajan 70 personas. Entonces mi error es una tortura para el resto con lo cual lo vivo como concentrada en lo que tengo que estar. Intento eso. Es que mis discursos que siempre me chocan en general porque por ejemplo este discurso del trabajas para el Estado o para mantener la hegemonía de izquierdas actual o esta cosa. Ah, o sea, a la vez también, sí. Claro, claro. Bueno, porque el Estado actualmente es la izquierda. Entonces dentro de dos años de elecciones ya no trabajo para el Estado, ¿no? ¿Para quién trabajo? O me quedo en el paro. Pero entonces esto me viene con otro discurso que vi hace no mucho tiempo que es que la Sexta pertenece a Grupo Planeta que es un grupo fascista y que lo que pretende es establecer el régimen fascista o la idea fascista dentro de España. ¿Y cómo se puede ser de la hegemonía izquierda? Bueno, esto es lo que te digo. Claro. Pues mira, yo creo que es que las conspiraciones para los conspiranoicos, ¿no? Yo ya te digo, es que a mí no me gusta que me digan, de hecho, pues contar que antes de empezar cuando me has dicho para un poco enfocarte he dicho es que a mí no me gusta que me digan lo que puedo preguntar y me gusta no practicarlo. Entonces, nunca nadie me ha dicho no vayas por aquí. Solo me ocurrió una vez en Televisión Española que muy al principio del caso Bárcenas, creo que el primero o segundo día que saltó, yo siempre tengo el móvil cerca, como sabes, también, y estaba en Televisión Española haciendo los desayunos. Entonces, iba a entrevistar a una persona del PP que estaba ya entrando en el plato y yo estaba con los tertulianos acabando la tertulia. Y esa persona me envió un mensaje en directo, yo siempre tengo el móvil, y me puso piensa bien lo que me vas a preguntar de este tema. Y claro, eso es una provocación en alguien como yo. Según dije buenos días, creo que no terminé ni de decir buenos días, le saqué el tema. No tenía ninguna duda de sacárselo, pero eso provocó más todavía, ¿no? y quieres dos tazas. Entonces, es que a nadie con dos, dos de frente se le ocurre que en una entrevista como las que a mí me gusta hacer vaya a estar marcado por nadie. Es absurdo. O sea, además, yo creo que tengo, lo único que puedo hacer es enseñar los vídeos, ¿no? de las entrevistas. Entonces, coge una de derechas y coge una de izquierdas. Luego, la opinión es libre, cada uno se monte la idea que quiera de las entrevistas. Pero yo intento terminar pensando que he hecho un servicio útil para la gente que está viendo la tele, no para los que luego van a hacer una crítica o lo que sea, ¿no? Claro, es que es, bueno, me imagino que hay muchas presiones por muchos lados, pero la que debe de premiar siempre es la de uno mismo con su propio trabajo. Bueno, al final tienes que estar convencido de lo que haces porque lo que te viene luego de vuelta, o sea, yo antes de entrar a hacer una entrevista abro el paraguas, me olvido de si ese político me gusta, me cae bien. Mira, siempre también intento contar en la época en la que Eta todavía mataba había un político del PP de Euskadi Antonio Basagüiti que a mí me gustaba. Me gustaba mucho como persona, sigue existiendo, pero en ese momento era político. Y cuando yo la entrevistaba era durísima con él también y ya está y nos seguimos llevando muy bien. Ahora no vive en España, pero nos seguimos llevando muy bien. Yo me pongo el chubasquero, hago la entrevista que considero, sé que puede tener un coste luego porque esa persona se puede enfadar, me ha pasado alguna vez, gente que me ha dejado de hablar y que sé que luego genera también dentro de los partidos, fíjate lo que te ha hecho, para eso vas, no sé qué, pero al final es nuestro trabajo, o sea, no hemos venido tampoco a que se sientan bien y a darles abrazos, para eso tienen sus asesores. ¿Cuánto consideras que dedicas para la preparación de una entrevista? Mucho, mucho. También depende, cuando tú tienes un programa diario como me pasaba antes, tienes menos tiempo, pero también tienes el músculo más ejercitado. Ahora, por ejemplo, si tengo que hacer, tuve la suerte de estar entrevistando a Zelensky con otro grupo de periodistas en Ucrania, o si tengo, Pedro Sánchez solo me ha dado una y creo que no me va a dar nunca más una, pero... ¿Por qué? Tengo la sensación, es la intuición, pero si volviera a entrevistarle, me prepararía muy bien, claro, es un presidente de gobierno que tiene, lo que te decía, muchos datos en la cabeza, muchas maneras también de llevárselo a su terreno. Y muy preparado también, por su equipo. Fijo, si me ha dado entrevista, a cambio, desde que ha llegado, en ese sentido no ha habido problema, pero le dedico mucho. Depende del tiempo que tenga, suelo invertirlo casi todo en si tengo una entrevista en preparármela muy bien. Para mí es una final de la Champions, no es cualquier cosa. Y hay esto, porque yo cuando empecé a hacer esto, lo empecé a hacer en parte porque estaba empezando a hacer stand-up, comedia, y me venía muy bien para preguntarle a los cómicos sobre cómo hacían su movida y entonces luego yo eso lo aplicaba un poco. Entonces, ahora teniendo delante a una periodista, ahora que estoy haciendo, llevo cinco años haciendo esto, a mí me cuesta considerarme periodista porque no tengo la formación. Bueno, pero preguntas. Soy entrevistador, soy charlador, ponle. Pero entonces, hay para ti algunos puntos claves en la preparación de una entrevista. Algo que para ti sea importante, como cuando los pilotos van a despegar de no me olvido de esto, no me olvido de esto. Los checks, ¿no? Sí, los checks. Yo creo que te tienes que saber muy bien los temas. O sea, si tú quieres preguntar del paro, te tienes que saber muy bien todos los datos del paro o tenerlos. Me sorprende mucho que tú, o sea, yo tengo muy mala memoria y no tienes ningún papel ni nada. No, no, y aquí solo está la grabadora para que vea que se está grabando. No, 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 pero al revés, lo estoy diciendo para que la gente que no lo ve lo sepa, que no tienes nada. Yo tengo muy mala cabeza, entonces se me olvida. Necesito tener un poco una ficha con un orden de lo que hay que preguntar. Entonces, eso por un lado, saberte muy bien los temas y luego flexibilidad. Es decir, a lo mejor tú quieres meter 10 temas en la entrevista, pero hay dos que están siendo increíbles porque, oye, es el tema del día, porque esa mañana cuando te has levantado se ha convertido en el tema del día. Me recuerdo una vez que entrevisté a Carmina que con el tema de los tweets y tal que habían tenido un lío en el partido y se convirtió en el tema del día. Entonces, yo no iba a empezar la entrevista por ahí, pero bueno, dije, empiezo por aquí y así ya salimos de este tema. Tienes que tener flexibilidad. Entonces, eso solo se consigue escuchando también las respuestas. Por eso yo repregunto mucho, no porque no escucho, sino porque escucho que no me están contestando. Claro, pero ¿hasta qué punto puedes repreguntar si no te están contestando? Hasta el infinito. Tú sabes que uno de mis ídolos, Jeremy Paxman, que es un periodista mítico de la BBC, hizo 11 veces la misma pregunta al entonces líder de la oposición allí y Paxman siguió siendo la estrella de la BBC y el tipo tuvo que dimitir. Entonces, 11 veces, yo no lo he hecho nunca, yo hago dos y ya se monta el lío. Imagínate si lo hago 11, ¿no? Claro, pero es que al final hay una parte en la que yo lo he visto, yo tengo solamente una persona activa en el ámbito político en el programa que ha sido Inés Arrimadas y da igual lo que yo le preguntara. Argumentario. Claro, daba igual. Entonces, si yo le preguntaba cómo era tu infancia, me lo llevaba a su discurso. Si a toboganes, ¿sabes? Vótame. Claro, También es que a ellos les cuesta mucho salir, lo digo por el caso de Inés también, que fíjate, ahora ya se ha marchado, pero yo creo que a ellos a veces les cuesta mucho salir de la rotonda del argumentario por eso, porque a veces durante mucho tiempo se ha permitido, incluso desde la prensa, que el argumentario estuviese sobre la mesa y cuando les intenta sacar, pues les cuesta más. ¿Cómo lo sacas? Dímelo. Yo insistiendo, insistiendo, porque es que además yo siempre pienso, me gustan mucho los políticos, los entrevistas, los entrevistadores, que dan por hecho que el que le está escuchando es al menos igual de inteligente que ellos, que yo creo que son más, pero al menos. Claro. Esta gente que trata a los demás como si fueran imbéciles, que se creen que le estás preguntando por la infancia y te contesta por la taza y en casa no se dan cuenta, no. Entonces yo creo que se den cuenta y subrayarlo, ¿sabes? Decir, mira, es que no está contestando y la manera es esa. De decir, claro, bueno, sí. No me está contestando, Sobre todo tiene sentido, pero es que te lo juro. Lo que pasa es que yo a veces entro en un bucle infinito, también te lo digo. No once, pero hasta once y margen, mira. Claro. ¿Y cómo es para ti? Porque mira, esto es una cosa que también me genera conflicto. Ahora he abierto el cerco otra vez de empezar a traer políticos porque antes había dicho, mira, no traigo más políticos porque... Estás en el sentido contrario al mío. Yo estoy saliendo, te estoy dejándolo y tú... Yo estoy empezando a traer políticos porque creo que cuando vino a Arrimadas no tenía las herramientas como para poder sacar a alguien de su otro discurso y ahora creo que después de tres años más un poco puedo saber que igual luego me la pego una hostia en la boca ¿Te deseas verte? Igual me pongo una hostia en la boca y digo, ya no más otra vez, ¿vale? Pero dentro de esto, claro, dentro de la gente de diferentes... Si te has políticos sin extraer a diferentes tipos de políticos no solamente algunos que te caigan mejor o peor. Entonces para ti ¿cómo es el enfrentarte ya no solamente a políticos sino a gente que claramente van en contra de valores que para ti son relevantes y entrevistarlos? Porque yo oigo mucho este discurso de que extraer a alguien a entrevistar es darle voz y que si le das voz a alguien estás haciéndole propaganda aunque sea una entrevista con alguien que a ti no estés de acuerdo No, no, a ver eso sí le haces un masaje si le haces una entrevista preparada no, para nada y hay muchísimos ejemplos a mí no me gusta no me gusta como tú dices o sea me gusta la gente que no piensa como yo muchísimo de hecho en redes sigo a mucha gente que no piensa como yo me aportan muchas veces más ¿no? No me gusta la gente que te da la razón porque no creces pero en el tema de los valores no ahí sí que hay para mí un límite y para mí por ejemplo Vox lo representa claramente me parece que hay gente que es racista en algunos ámbitos o que bueno en algunos ámbitos concretos con los menores inmigrantes o con el tema de la violencia de género o sea para mí hay cosas que son vamos es que no son discutibles y no lo eran en España entonces lo que sí que creo es que si tú tienes a alguien de Vox y le preguntas por esos temas entre los suyos puntúa pero si te lo preguntas por los autónomos igual empiezan a sufrir cuéntame cuál es tu plan para los autónomos cuéntame qué harías con el impuesto de las basuras de tal ciudad ahí sí pueden empezar a sufrir entonces creo que el planteamiento tiene que ser sacarles a ellos despeinar también a esta gente aunque creo que no es un debate resuelto en todos los países con la ultraderecha pasado en Francia primero los ignoraron luego los trataron salvajemente Le Pen seguía subiendo y bueno ahora ya hemos visto está altísima entonces es un debate no resuelto en el tema de la ultraderecha y en unos fuera de España cómo fue para ti el plantearte en la entrevista entrevistar al expresidente de Irán que además había negado el holocausto que era un tipo muy extremista o sea un tipo de entrevista así como se te plantea que es la primera sensación que te viene pues yo solo pensaba en mujer en la palabra mujer Irán es un país al que he vuelto ahora 10 años después 12 años después de aquella entrevista y solo pensaba en en qué oportunidad tan importante de que la gente sepa que las mujeres por llevar velo ya hemos visto tantos años después lo que pasa preparé la entrevista mucho por ejemplo con la gente de Amnistía Internacional hay pocos datos sobre Irán pero hay entonces había menos pero también había y mi obsesión era pronunciar palabras como lapidación de mujeres condena a los homosexuales o sea quería de alguna manera sentir que estaba contribuyendo a que hubiera altavoz a lo que estaba pasando allí el tipo me parece lo que me parece claro pero si eso contribuía a que se hablara luego ya pues pasó lo del velo y también se habló de eso de cómo se cayó el velo pero uno tiene que estar en ese momento respetando a esa persona como interlocutora a ver yo creo que la educación vuelvo a lo de antes sí la educación sí o sea creo que faltar al respeto evitará que tu entrevista que la has preparado y que te has empeñado en hablar de ciertas cosas desaparezcan entonces va a provocar un efecto indeseado o sea que mérito tiene que yo vaya y le diga es usted un gilipollas y un racista pues eso no es una entrevista y eso que la entrevista era muy dura pero pero qué mérito tiene para eso no me hace falta ser periodista ni habermelo preparado ni llamar a Amnistía Internacional pues ya está voy allí cojo un avión a Teherán y punto además creo que lo que nos ha enseñado lo que está pasando en el mundo es que despreciar a Trump decir este tonto no va a ganar estos de no sé cuántos esto no está ayudando mucho creo que hay que hacer un ejercicio un poco diferente de ver cómo de por qué la gente compra ese discurso hay una serie que me devuelve loca ahora que para mí es la serie del año pasado pero no la ha visto todavía mucha gente The Walk In que está en Filmin que está basada en hechos reales sobre la ultraderecha en el Reino Unido actual con el Brexit y es horrible lo real que es recuerdas que mataron a una diputada por el Brexit a Joe Koch y es el grupo de extrema derecha que la mató neonazis entonces empiezas a ver cómo eso va calando y cómo de repente hay tipos que dicen pues sí, claro los inmigrantes no merecen vivir y qué es lo siguiente una vez que has dicho eso qué es lo siguiente que haces con esos inmigrantes cuando no te vale ni siquiera deportarlos porque no puedes qué haces con ellos y cuando tienes un político que defiende que no hay que deportarlos qué haces con ellos le pegas un tiro entonces es inquietante ver cómo la bañera le has puesto a la bañera de agua como dice en el cuento la criada le vas poniendo calor 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 y hay un momento en que el agua está hirviendo y no te das cuenta que estás dentro pero aquí para mí se me genera una duda que es hasta dónde y de qué forma actúa la libertad de expresión en este sentido para que se propaguen ciertas ideas o sea cuánto de mejor es prohibir una idea y su difusión a no darle no darle lugar como si no existiera a hablar sobre ella y que haya otra gente que también la pueda escuchar o sea qué punto es está establecido o sea tú en la libertad de expresión funciona siempre que no colisione con otros derechos de otras personas en el caso de España yo lo sé porque no solo defiendo la libertad de expresión sino que vivo de poder vivir en un país libre maravilloso como el nuestro y viajar a Irán te lo recuerda continuamente pero también he tenido este último año tres juicios que he ganado contra gente que ha decidido calumniarme entonces la ultraderecha de la que hablamos antes decide que yo no pago impuestos y se inventan que Neutral es una empresa que no existe o que yo vivo de Zuckerberg el Estado o lo que sea entonces bueno y cosas más graves entonces tú puedes decir es libertad de expresión y yo puedo decir que me estás calumniando y la ley y los jueces lo deciden no un juez además porque puedes ir recubriendo en las pruebas que puedan demostrar claro pero un tuit es una prueba yo me levanto y voy a decir que eres un pederasta porque no sé porque se me ha ocurrido entonces eso no puede ocurrir yo no puedo acusar a alguien de una cosa tan grave entonces las redes hacen como que parezca menor eso no no menor no es yo además solo vivo de eso vivo de mi nombre de lo que yo hago de lo que yo he construido si tú lo manchas yo no lo voy a permitir y para eso está la ley yo es que escuché hace no mucho a un filósofo contemporáneo no me acuerdo del nombre y me sabe fatal pero que está hablando en la universidad de este concepto de todas las ideas son respetables ¿no? de este concepto a cierto y lo que él decía es que está mal planteada la frase le dice lo que es respetable es el derecho de todo el mundo de dar su opinión ahora una vez que la has dado puede tener consecuencias puedo respetarla o no puedo respetarla o puedo meterte en la cárcel depende de qué es lo que has dicho y qué es tu opinión de hecho a día de hoy en Alemania te puede meter en la cárcel por propagar ideas nazis a ver yo creo que el sentido común incluso sin tener que recurrir a algo muy grave te dice comparas países o comparas nuestro país con otras épocas y te dice que el sentido común indica que hay cosas que antes no podías hacer y ahora sí para bien pero creo que basta comparar con muchas cosas que ocurren en otros países del mundo por ejemplo negarte a llevar velón Irán acabas muriendo o acabas muerta porque te han asesinado como pasa con algunas mujeres en Irán cualquiera que compare ese contexto con el nuestro sabe que nuestro país es de puta madre entonces luego es verdad que hay derechos que van colisionando la libertad de expresión la libertad de opinión los medios somos libres para publicar lo que queramos pero si tú mientes y otra persona puede demostrarlo pues tiene una consecuencia no solo que la gente pueda opinar de ti como tú dices sino que tú puedas recurrir a la justicia hablando sobre la libertad de los medios y también los ligados que están según qué medios al entramado político me gustaría hablar de tu salida de televisión española porque fue muy sonado porque también luego además Correa hizo donde está Anita donde está Anita y toda esa cuestión yendo a Correa que es que Correa me parece como si tu vida fuera una serie es un personaje secundario que va apareciendo además la última vez que la entrevisté que yo no estaba en televisión española estábamos en un hotel así en un sitio así y saltaban todo el rato las alarmas de incendios digo es que es un secundario ruidoso sí sí como que es un reparto que vas haciendo de vez en cuando pero esto o sea cómo funciona todo o sea desde tu análisis cómo fue esta desaparición tuya de televisión española a ver cuando dices entramado me ha dado así como un escalofrío lo del entramado político de los medios no yo creo que los medios o sea los periodistas tenemos ideología los medios tienen líneas editoriales y dentro de un mismo grupo puede haber medios como pasa en A3 Media con diferentes líneas editoriales con diferentes voces incluso dentro de la sexta hay un programa que se llama El Rojo Vivo que creo que el nombre lo dice todo y hay otro que se llama El Objetivo que también el nombre lo dice todo entonces pueden convivir y además creo que eso enriquece también que haya pluralidad de voces pero en el caso de televisión española tiene yo siempre considero que el periodismo es un servicio público aunque lo ejerzas desde el privado como me pasa a mí ahora pero en el caso de televisión española es verdad que cuando en algunas épocas cuando cambiaba el gobierno cambiaba la dirección hubo un pequeño milagro en la que como decían algunos en el PSOE Zapatero decide cortarse un brazo y entregárselo al PP pactando con ellos que la tele sea de todos que es en aquel momento en el que Fran Llorente y Luis Fernández crean ese ecosistema tan maravilloso para nosotros los periodistas y eso se acaba cuando llega el Partido Popular arrasa con mayoría absoluta y arrasa literalmente televisión española y yo lo viví con mucho esgarro porque no pensé no me lo creí no me lo creí recuerda además varios dirigentes del PP algunos de ellos muy conocidos ahora me mandaban mensajes en privado diciéndome no, esto que se ha publicado no va a ocurrir no te preocupes tal y yo que me lo comuniquen y ya está no quiero seguir dándole vueltas y ocurrió ocurrió además en agosto de manera muy fea porque no me echan sino que me quitan del programa de los desayunos y pretenden que me quede haciendo pasillos cobrando un dinero que es de todos los españoles entonces yo decidí irme a buscarme la vida que luego no me ha ido mal pero lo viví con desgarro porque además no fue lo mío fue que se cargan a Fran Llorente que para mí era lo mejor que tenía la tele y a todo el equipo que le rodeaba pero por eso yo digo joder ahí sí que hay una relación directa bueno porque hay una decisión política de cargarse un modelo de televisión pública que se asimilaba a los países que admirábamos y esa decisión la tomó el PP y el PP decidió que la tele tenía que ser del gobierno que mandaba ya había sido así en épocas anteriores de la izquierda y de la derecha por primera vez habíamos vivido una época un poco diferente que además fue la época en la que más premios ganó Televisión Española más reconocida estaba mundialmente también aquí y eso cambió entonces eso es una decisión política luego los trabajadores lo pueden aceptar o no pero eso es una decisión política o sea que en el caso de la tele pública entiendo lo que dice sí que puede estar más conectado en el caso de los medios privados pueden tener su línea editorial o no pero no está tan tan arraigado que cambie el color político claro bueno aquí me imagino que también va por por oferta y demanda que me imagino que tiene que haber incluso joder creo que hay por ejemplo la sexta pertenece al mismo grupo que pertenece a la razón y Antena 3 y Onda 0 exactamente que son como que las dos caras de la tortilla y me imagino que también siempre van a decir bueno o sea yo tengo que dar información y cuanto más gente abarque más parte tengo de es que yo creo que la diversidad llevado a ese ejemplo o a cualquier otro en la vida yo lo veo mucho neutral también cuanto más diverso es un equipo más rico es y cuanto más diverso es un equipo a más gente te estás dirigiendo si yo solo hablara para periodistas pues la mayor parte de la población española pasaría olímpicamente y lo mismo o si solo hablara para mujeres o si solo hablara para hombres o solo para niños el concurso que hemos hecho es intergeneracional para abrirlo a mucha gente entonces creo que eso es un acierto también en la 3 Media es un grupo plural donde hay voces muy diferentes unas te gustarán más y otras menos pero es muy democrático el tema del mando a distancia entonces yo sí creo en una España muy diversa que enriquece nuestro país y que los países que tienen ese nivel de contraste bien entendido y bien utilizado te permite no sé ser mejor te diría ¿cómo nace Neutral? pues Neutral nace de iba a decir de broma de querer ser mi propia jefa ¿no? de querer montar un proyecto en el que a mí me habría gustado estar y no encontré como tal entonces buscando un poco esta filosofía por un lado de estos son los datos que ya son las conclusiones que venía del objetivo y montar una empresa en la que todo funcione como a mí me habría gustado que funcionara si yo empezara pues hemos generado una es una empresa es una startup tiene una parte tecnológica y otra más de producción audiovisual en la que hacemos cosas que nos gustan en la que antes de que los contratos tuvieran que ser indefinidos nosotros ya empezamos teniendo a toda la gente indefinida en la que creemos que la responsabilidad es nuestra y no del trabajador cuando se acaban los proyectos que los echan a la calle lo normal en el sector nosotros no aguantamos y buscamos y estamos todo el día tirando la caña y pretendemos que esa diversidad y esa riqueza también se vean en los proyectos que podamos hacer un documental de fútbol o Nevenka o programas en directo o un concurso o fact-checking o trabajar en temas de Google etcétera ¿cómo funciona la parte del fact-checking? porque entonces siempre está la broma de quién es la policía de la policía la gente esto es muy sencillo también nosotros verificamos es verdad que tenemos unos protocolos internos que aplican a todos los fact-checkers del mundo y que son bastante sencillos y es que no solo verifica una persona sino que la persona que verifica luego tienen que pasar otros dos filtros de otras dos personas y luego la transparencia es decir nosotros publicamos estos protocolos publicamos las fuentes a lo mejor a ti no te sirve que yo te diga si un dato está bien es bueno o malo para España a ti te gustaría llegar y ver esa noticia donde te están diciendo que algo es bueno o malo y darle a un link en el que tú lo puedas ver con tus propios ojos eso es poner las fuentes eso es proporcionarle a la gente esa información con transparencia y eso también está obligado en el fact-checking que creo que es muy útil la transparencia no es solo pedírsela a los políticos sino practicarla también hacia adentro a mí eso me parece muy útil siempre digo pero esto ¿quién lo dice? y en Neutral tú tienes el link de quién lo dice dónde está publicado si te fías o no cuál es la fuente porque hay muchas veces que se oye esta frase de yo me leo en todos los periódicos para tener una opinión contrastada no sé si hasta qué punto eso realmente es tener una opinión contrastada yo a favor de que la gente se lea a todos los periódicos me cuesta creerlo pero mira una cosa que nos funciona mucho en Neutral en el equipo de digital es explicar las cosas lo que ahora son los explainers ¿qué es Gotham? hoy por ejemplo que todo el mundo habla de lo que ha pasado con una empresa española con Grifols, etc que les han puesto una calificación económica muy mala ¿qué es Gotham? quizá a la gente le suena por otras cosas de ficción o qué es el tema del subsidio por desempleo del que se está hablando explicar simplemente qué es sin carga de empujarte hacia lo que tienes que pensar me parece que es muy útil si tú y yo nos tomamos una cerveza al terminar y quiero darte mi opinión de algo primero tengo que saber qué es y luego ya opinas entonces nosotros apostamos mucho por ese tipo de información aséptica en el sentido de te vamos a explicar las cosas para que tú luego puedas sacar tus conclusiones tú a lo mejor luego puedes estar muy a favor de que exista una empresa como Gotham pero primero tienes que saber lo que es ¿cómo ves que ha afectado al periodismo general? no solamente los momentos digitales en los que vivimos en el que todo es más internacional es esta globalización mediática en la que vivimos pero también la velocidad a la que se consume la información y el efecto clickbait por ejemplo nosotros no practicamos nada el efecto clickbait y creo que juega a nuestro favor porque las piezas más leídas en neutral tienen que ver conciencia con temas de Irán o de Afganistán o sea te sorprendería y creo que eso está muy bien yo no me sentiría cómoda participando en un proyecto tan importante para mí como es neutral si lo más leído fuera un clickbait de libro ¿por qué los estornudos hacen que tengas el pene más grande? pues no que esto ocurre y ocurre en muchos sitios ¿lo de los estornudos? que puedas publicar una cosa así y dar lecciones luego nosotros somos muy puros entonces esto ocurre la velocidad vuelve a lo mismo es un reflejo de la sociedad en la que vivimos en eso probablemente sí que contribuimos mucho ahí sí que creo que estamos en el conglomerado como dices tú de los medios sí que creo que esto rápido se te olvida al minuto dices yo había leído un tuit buenísimo no lo he guardado no sé lo que he leído pero creo que también es fascinante a la vez este mundo que estamos viviendo ahora la innovación continúa estar sobre un puente como te dijo Irene que todavía no se ha construido Irene Cano de Facebook eso es lo que estamos eso es la innovación es una definición buenísima estás pasando por un puente que mientras pasas se está construyendo claro pero además yo lo que veo como trabajo de fact checking que para mí es como contar los granos de arena del desierto porque lo que tú tardas en verificar algo pueden haber salido 300 bulos más sí pero es verdad eso es verdad pero nosotros para nosotros el papel de la tecnología es importantísimo igual que para los malos esto es lo del doping y el antidoping pero es verdad que ahora la tecnología nos permite incluso anticiparnos algo que se está viralizando o sea una de las cosas que ha hecho muy bien Neutral desde el principio es no quedarse en lo más rudimentario que es el fact checking sino hemos hecho una gran inversión en tecnología en un equipo de innovación de ingenieros de ingenieras de gente que sabe lenguaje que entiende se adelanta incluso a algo que se va a viralizar no somos todavía tan rápidos no por eso digo el doping y el antidoping existe y van cambiando los métodos entonces tenemos que ir adaptándonos un poco a los ritmos de los malos pero podemos hacerlo y con una inversión en tecnología creo que es un gran acierto para nosotros también hablamos siempre internamente de los centauros los centauros son mitad humano mitad animal pues esto es mitad periodista mitad programador entonces ahora muchas de las personas que fichamos antes se pedía idiomas pues ahora pedimos programación incluso hacemos formación interna y ahí se genera dentro de Neutral una necesidad muy sana de querer saber también yo por ejemplo aprendo mucho más de tecnología porque como no sé nada cualquier cosa que aprendo me viene bien ¿quiénes son los malos? los que difunden bulos los que dicen que los inmigrantes recuerdo un bulo en el COVID tremendo si recordáis en el COVID como todo estaba cerrado también los lugares de culto evidentemente las iglesias pero también las mezquitas entonces se difundió no solo en nuestro país sino en otros un bulo que se veía a gente rezando musulmanes rezando por el Islam y era un bulo decía que en España en varios sitios y el lugar no era España no era durante la pandemia y nos dimos cuenta que ese bulo estaba corriendo en varios países a la vez para criminalizar a la población musulmana en una época en la que todo el mundo está muy asustado y eso te puede funcionar esos son los malos y los malos son quienes difunden bulos sobre el tema de violencia de género en fin se me ocurren muchos ejemplos pero especialmente te diría que inmigrantes y violencia de género además también ves a veces cosas como ahora por ejemplo lo de la guerra de Israel que te aparece un coche reventado y te pueden poner con la misma foto total al ataque de Hamas al ataque de Israel ha muerto o sea como que no y que ahí la tecnología también juega en contra es decir ahora con los deepfakes te pueden colar bueno ya hemos visto que hay trucos para saber si una fotografía está hecha con inteligencia artificial o no los dedos todavía no lo consiguen bien pero cada vez son mejores en apenas un mes hemos visto que ha mejorado muchísimo por eso es bueno que la gente se forme digo nuestros equipos y hacer esa inversión que claro al final no deja de ser dejarte tu dinero ahí en que sepamos cómo se está construyendo ese nuevo mundo de los malos para combatirlo pero cómo se lucha por la neutralidad o la información en un mundo en el que también como me pregunté a Irene Cano en el que tú tienes esas cámaras de eco digitales que se crean de que básicamente el algoritmo va viendo lo que a ti te interesa y te mete en la burbuja y a no ser que tú voluntariamente vayas a darle no me interesa esto o dame más de esto otro o tal no sales de tu forma de pensar entonces no sé si habéis visto porque esta idea siempre de que el pueblo prefiere vivir dormido o vivir engañado o vivir honesto no la historia de la humanidad demuestra que no es así pero creo que la única la única la única herramienta se llama educación es decir nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando tenemos una de las partes de la empresa es neutral educación antes hacíamos muchas cosas en universidades y ahí llegas tarde porque quien tiene pensamiento crítico ya a esa edad pues ya lo tiene y quien no es más difícil incluso en la formación del propio fact checking pero así como en genérico el pensamiento crítico hay que empezarlo desde muy pequeños o sea yo mi hijo que es muy fan de youtubers y de gente así el pequeño intento que también tenga una mentalidad crítica hacia ese mundo y hacia el mío y hacia todo lo que le rodea es verdad que el equilibrio es difícil porque también la gente quiere que dudes todo el rato y que todos seamos desconfiados pero creo que el pensamiento crítico es una herramienta súper útil que te preguntes por qué por qué alguien te está diciendo una cosa por qué por qué te está empujando hacia un lugar o por qué todo es verdad que a mí me puede aquí ser madre pero creo que es muy útil para todo en la vida cuando un político te está intentando vender algo pregúntate por qué no sé me parece muy útil y la única herramienta para eso es la educación si tú a alguien le dices es mucho mejor que te rodees de gente que pienses como tú y tú en casa todo el rato favoreces eso con tus hijos mal asunto porque sólo van a creer al primer contraste que tengan se van a desorientar y es mucho mejor más enriquecedor tener gente que piensa diferente a ti una vez leí una anécdota que no sé si es verdad de Obama que al principio de los principios cuando empezó y consiguió ser candidato Michelle Obama estaba en su equipo de campaña y era la única que le llevaba la contraria en las reuniones porque Obama ya se convirtió en Dios entonces era fantástico guapo andaba bien todo lo hacía bien hablaba bien entonces los equipos todos acababan fascinados y ella era la única que le tocaba un poco las pelotas entonces por una cuestión también de sentido común acabó saliendo del equipo y tuvieron que fichar a una persona para que le llevara la contraria entonces una sola persona no enriquece al equipo está muy bien a veces estar en minoría pero yo creo que cuanto más diverso sea el equipo mejor entonces ¿cómo es esto en casa? o sea que esto es algo que es como una redacción nuestra casa es si ¿no? tienen un nivel de información nuestros hijos desde pequeños excesivo pues debates continuos súper apasionados porque no pensamos igual en muchas cosas creo que nos suena el madridismo y el chachismo y pocas cosas más pero a la vez lo hace muy enriquecedor porque no nos gusta darnos la razón no sé si solo lo sufren más nuestros hijos que nosotros pero creo que está muy bien que todo el rato y además el respeto hacia alguien que no piensa como tú porque es que si no que qué horror ¿no? claro pero en esto por ejemplo como desde donde tú lo vives y desde lo que estabas diciendo ¿qué consejo podrías darle si no es un consejo o como lo ves lo vives tú a padres que quieren fomentar ese espíritu crítico pero sin ser alguien que está llevándote la contraria y diciéndote lo que tienes que pensar como yo aparte que eso desgasta mucho como madre no tengo ni idea es que no es que no no sé es que la tener hijos es una cosa dificilísima es una batalla diaria es un aprendizaje continuo cuando ayer pensabas que habías hecho una cosa espectacular y dices que bien hoy al día siguiente te das cuenta que no ha funcionado entonces a la vez a mí me gusta mucho mezclar los dos papeles porque creo que intentar ser mejor madre me ayuda a ser mejor periodista y al revés intentar ser mejor periodista me ayuda a ser mejor madre o sea ¿yo por qué quiero ser mejor periodista? porque porque de alguna manera creo que si puedo contribuir a que algo sea mejor lo van a disfrutar también mis hijos ¿no? como país y como todo y al revés si soy peor periodista pues eso les va a perjudicar en ese sentido pero es muy difícil es que no me atrevo no sé yo me equivoco todos los días como triste como madre o sea que es muy difícil pero por ejemplo me imagino que también el hecho de de tener esta necesidad o ganas de que haya una capacidad crítica también te lleva a no imponer tus ideas sobre no a ver yo ahí tengo soy un poco incoherente yo soy muy Merkel ok me gusta un poco lo que te decía incluso no pasa nada porque te sientas culpable porque te estoy diciendo que eres un privilegiado o ya si es la vida eres un privilegiado siéntete culpable no todo el mundo lo es pero a la vez me gusta sacar esta otra parte de o sea tú quieres que tus hijos te rebatan pero hasta cierto punto tampoco hagas un fact checking durante 10 minutos en el coche entonces bueno es un equilibrio difícil pero te enseña muchísimo de la vida o sea es el factor humano es lo que yo te decía antes yo a veces me planteo gente que no me gusta o que no me entusiasma a la que le oigo cosas que digo pues joder cómo será esto luego en su casa me lo pregunto muchas veces yo cuando ficho a gente en Neutral tenemos un proceso de selección de gente en la que hacemos tres entrevistas diferentes nos sumamos unos u otros y yo casi siempre hago las mismas preguntas ¿qué son tus padres? ¿qué te dicen de trabajar aquí? ¿qué sabes de nosotros? no sé el factor humano me parece muy importante de dónde viene la gente y yendo también aparte del factor humano y familiar ¿es mezclar familia con trabajo? eso es una locura es la guerra de los Rose y ahora por lo menos trabajamos en el mismo grupo pero cuando yo empecé en la tele en la 1 Ferreras estaba en la sexta y competíamos o sea si podía yo le he levantado a un invitado y si podía él me lo levantaba ¿en serio? sí, sí ahora trabajamos en el mismo grupo incluso a veces compartimos proyectos porque trabajamos en las noches electorales es muy desleal no, es trabajo a nivel persona no pero que ricochineo en plan de que te quita a este sí, a veces sí lo que pasa es que uno gana y otras veces gana otro esto no es siempre así pero sí por eso te digo que nos une el madridismo y el chachismo que nos encanta y luego por ejemplo somos muy fans de Leiva que este año hemos ido juntos al concierto y hay cosas que sí que nos unen y luego hay otras que no que no nos unen y no pasa nada o sea creo que nos cuesta a veces no hay que estar al 100% de acuerdo con la persona con la que estás hablando todo el rato a todas horas y en todo momento ni mucho menos con la persona con la que vives eso sí creo que tiene que haber una columna vertebral que sea sólida porque si no cuando viene el viento y en nuestro caso viene el viento como la de todas las familias en algunos sentidos somos muy privilegiados y en otros nuestros entornos tienen que vivir situaciones duras también yéndonos un poco más a lo profesional de nuevo en la parte esto que se habla mucho en todas las profesiones del mundo pero que en el periodismo está pasando mucho y yo a veces me siento un poco parte de ello que es el intrusismo no o sea a mí que Ricardo haga unas entrevistas chulas que yo veo antes de conocerte en persona o que Ibai haga unas entrevistas estupendas o que la pija y la kinky tengan a Pedro Sánchez pero ¿por qué va a ir en contra de lo que hago yo? otra cosa es que si Pedro Sánchez tiene que elegir y solo va a la pija y la kinky o viene aquí contigo que igual lo consigues y deja de ir a otras cosas pues me parecerá mal pero hay tiempo para todo y además yo aprendo de entrevistas así o sea escuchándote con Leiva por ejemplo como contaba cuando se separa pereza y como te lo cuenta y él dice y la hostia que me pegué económica tal no sé cuántos aprendes un montón en las entrevistas que yo hago eso no sale porque es otro ritmo es otra cosa pero también yo creo que la gente que estáis en medios más convencionales como la televisión estáis muy marcados por una parrilla de programación y por unas publicidades que tienen que salir en el minuto tal o sea como que la charla sosegada quedó para la radio de madrugada hace unos años y ya ni eso y ya ni eso y ahora sí ahora en los podcast estamos recuperando esta parte pero y la gente lo escucha entero porque yo a Leiva o así sí pero claro este no lo sé ahora algunos que pues algunos que sí otros que no hay como es como en todo hay gente que se queda porque le gusta el formato la idea y dice mira aunque no sé quién es esta persona me lo voy a escuchar hay gente que solamente se escucha a quien le parece interesante o no mi madre por ejemplo que me dice que escucha mucho a veces me dice este no me lo hago niño este no este no me lo voy a ver y luego no pasa nada ya me dirás si tu madre se ve esta y lo que dice eso me interesa sí pero también creo que está no sé si tú ves que está cambiando la profesión porque por ejemplo yo veo gente como Carles Tamayo que es periodista de investigación pero él se lo ha montado por su cuenta y estudió audiovisuales y a partir de ahí ha ido aprendiendo y también cambia un poco la manera en la que se cuentan las cosas y la forma en la que o sea en lugar de tener un equipo para hacer un reportaje como el que él ha hecho hay veces que que necesitas un equipo grande y él se lo hace él con otra persona que le ayuda con ciertas cosas y él lo evita probablemente porque no sé si no tiene opción o no lo desconozco pero si pudiera y no sé si pudiera lo ampliaría no lo sé lo desconozco pero ese hueco está guay también quiero decir el hueco de Tamayo de otra gente no solo tiene que existir sino que nos enriquece también a los demás hay hueco para todo o sea lo importante es dar las opciones es verdad que se ha atomizado todo mucho antes las teles eran había una tele luego había varias luego había muchas ahora están las plataformas también es la competencia por la atención de la gente o sea de repente escucharte el sentido de la birra no sé ordenando tu habitación pues mola y ya está pero es raro el que no está haciendo algo a la vez ordenando la habitación pero esto de tumbar voy a escucharme el sentido de la birra a mí se me hace raro hacer algo solo una cosa a la vez entonces el competir por la atención hace que haya muchos proyectos pero pero es que a mí me parece bien o sea no me parece que sea un mal momento en ese sentido sino que hay una explosión de creatividad que hace que sea todo más competitivo claro sí lo tradicional lo digital y tú no te lo has planteado el salto al podcast y estas cosas bueno alguno hacemos los viernes hacemos uno de series con Fernando Berlín plata o plomo pero pero de momento es que sabes que pasa que neutral nos permite tener una pata en cada sitio tú decías antes la diferente forma la que te diriges según el público la tele abarca muchos públicos pero lo digital abarca un poco menos en el sentido de que hay una edad más determinada una de las cosas que aprendimos desde el principio neutral es si tú quieres ofrecer información política a la generación milenial tienes que ofrecérsela de otra manera teníamos un producto muy bueno que se llamaba quien dice que en Instagram y poníamos una frase y dos caras imagínate que Rufián y Feijo y una frase en medio y tenías que saber cuál de los dos lo había dicho y era bastante ambiguo como para saber quién lo había dicho entonces este rollo un poco de jugar esa gente no se va a ver la sesión de control como me la puedo ver yo u otra gente pero ahí se estaban informando entonces creo que hay productos o pronóstica lanzamos un juego muy chulo en el que tú decías si algo iba a ocurrir o no pero antes de votar te informabas votar informado es una cosa que está muy guay y aquí era como un juego hay que saber a qué público te diriges y para eso tienes que tener a ese público contigo en el equipo nosotros tenemos centennials millenials gente de 60 está muy bien la diversidad total y hablando de diversidad también dentro de lo que es el trabajo de periodista tú también has como has ido haciendo desde reportera intentando has hecho entrevistas has estado como en redacciones evidentemente ¿cómo es el curro? porque cuando te mandan a cubrir algo chungo que ha pasado en un sitio como el tsunami por ejemplo o como los atentados de londres o algo así que es yo a eso lo llamo turismo mal es como vas a ver un sitio pero por de hecho conozco sitios muchos sitios del mundo que solo los conozco por un hecho noticioso mayoritariamente malo sí sí yo nunca había estado en bueno si es en Tailandia nunca he estado solo he estado por el tsunami bueno nunca había estado creo recordar en Roma porque yo empecé a viajar muy mayor como no había posibilidades y no sé si fíjate la primera o la segunda vez que fui fui a cubrir la muerte de un papa o sea que uno de los últimos papas bueno yo creo que la suerte de haber tenido tocado muchos palos creo que me ha dado una no una profundidad sino más formación creo que para llegar a hacer un programa en televisión en directo me ha servido todo lo demás creo que no sería la misma periodista por ejemplo yo no sé leer lo que llaman un QE nunca he tenido porque vengo de formación de radio de como tú de hablar entonces creo que eso me ha dado muchísimas más tablas en televisión en directo y me cuesta mucho más lo grabado que lo directo aunque hay gente que le pueda parecer más difícil estar en directo porque es lo que he hecho siempre y porque la radio es una cosa muy viva entonces cuando hay que grabar algo yo me tenso más necesito que salga bien en la primera si en directo te equivocas te disculpas no pasa nada yo creo que lo puede entender casi todo el mundo grabado no grabado tiene que parar el equipo tú estás haciendo que el equipo pare le estás jodiendo también a la gente que está ahí trabajando y entonces a mí eso me pesa en el concurso por ejemplo que trabajaban no sé 150 personas en el momento en el que yo digo buenas noches mi preocupación es no equivocarme yo para que el trabajo de las 150 personas vaya bien porque si me equivoco yo apaga y vámonos no no creo que me estoy más obligada yo a no equivocarme que ellos porque bueno no puede fallar nada yéndonos perdóname de nuevo a lo que te preguntaba yo me retoma que no te he contestado tranquilo te estás haciendo unas rimadas te estás rimando un saludo rimadas pero yendo por ejemplo a un caso concreto como es el del tsunami porque me parece que es lo más bestial a nivel de llegar a un lugar y que lo que ha pasado el momento álgido de lo que ha pasado ya ha pasado pero las consecuencias están pasando en ese momento porque cuando llegas a los atentados en Londres vale ha pasado esto pero es como que ya está todo de alguna manera como bueno y además en Londres habíamos tenido ya el 11M que el 11M es una cosa que te cambia yo además claro estaba en la cadena SER el 11M es una cosa recuerdo que a mí me tocó estar en IFEMA que es donde la gente acudía a ver si sus familiares estaban fallecidos y recuerdo que salía fuera un voluntario no sé si de Cruz Roja o de alguna organización con un megáfono a decir nombres y era bueno se me pone todavía la piel de gallina y era pensar ver a una madre y decir que no diga el nombre que no diga el nombre y yo trabajaba en la radio intentar transmitir eso que no creo ni lo que lo esté consiguiendo ahora cuando nos estén escuchando pero intentar transmitir eso en la radio era muy difícil y creo que pero que creo que sí que lo hacíamos cuando llegué al tsunami que efectivamente ya había pasado yo todavía recuerdo el olor y ya habían pasado pues no sé dos días a lo mejor y no habían podido todavía retirar a la gente que había fallecido pero fíjate no el 11M sí pero pero nunca 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 me ha impactado hasta el punto de romperme como este año en Ucrania que hicimos la cobertura de Ucrania y fuimos a un hospital donde un hospital militar donde tenían heridos entonces fuimos entrando a algunas de las habitaciones a charlar con las familias y había pues chicos de yo qué sé 22 años 23 años con amputaciones y tal una de las entrevistas fue durísima al hablar con ellos y al salir yo tenía que hacer un directo en Al Rojo Vivo y como tuve la suerte de que me dio paso Ferrera si me conoce bien me lo notó y hicimos muy corta la conexión y al acabar me puse a llorar y entonces los militares que estaban allí esperando que terminábamos la conexión me preguntaron ¿pero te ha pasado algo? y claro me daba vergüenza decirles joder pues que es muy duro lo que nos acaban de contar entonces somos seres humanos claro y aunque he visto muchas cosas pues no es lo mismo ver a un chaval de 21 años lo que nos estaba diciendo que era terrible y eso es la guerra y eso hay que contarlo porque la guerra es que has perdido los dos brazos la pierna que tu mujer no sabe cómo abordar acercarse a ti en la cama porque no sabe cómo hacerlo eso es la guerra y eso es lo que ha provocado Putin y yo creo que eso hay que contarlo y además joder que parece a veces que cuando algo se convierte en primera línea de información otra cosa que sigue pasando pasa a segunda línea ahora mismo la guerra de Ucrania con la parte de Israel y de Palestina ha quedado como muy relegada a que no se habla tanto de ello no sé si es porque algo es más llamativo que el otro o sea porque se dan prioridad de estas cosas bueno porque el tiempo como tú has dicho es limitado mira una cosa que me gusta mucho de Al Rojo Vivo no siendo objetiva es que Alberto Sicilia nuestro Alberto Sicilia nunca ha dejado de entrar en Al Rojo Vivo desde que empezó la guerra incluso desde antes porque él empezó a cubrir Ucrania en el 14 incluso con la competencia de temas como tú dices que hay Principia Marsupia Alberto Sicilia sigue entrando en Al Rojo Vivo es un programa que ha mantenido la atención en Ucrania en lo que está pasando y aparte es que lo necesitan tú vas ahí te lo dicen en cuanto dejemos de ser el foco nos arrasan les van a retirar la ayuda americana etcétera entonces creo que eso también es un poco una obligación de cada uno y creo que el hecho de que Ferreras por ejemplo ha cubierto varias guerras entre otras la de Yugoslavia ha sido reportero lo que decíamos antes respeta mucho más el trabajo de los reporteros sabe que si Alberto Sicilia tiene que entrar en un momento no le puedes hacer esperar porque está en mitad de una guerra no es un tertuliano y creo que eso ayuda mucho también a que la sexta tenga ese nervio informativo a mí me parece muy loco cuando pasan estas cosas el que no saber como desde el lugar donde no está pasando nada cuál es tu reacción o tu momento o tu lugar porque es algo que está pasando en un sitio que está muy cerca pero a la vez tú no estás viendo ni de lejos un trozo de metralla que salte por encima de una valla nada entonces todo es como y yo además creo que también la hiper oferta de entretenimiento nos ha insensibilizado a un punto en el que es como si fuera otra peli o una serie que no estás viendo o un videojuego o un... sí pero de verdad a mí me han pasado colegas vídeos de estos que se ponen la cámara aquí que están en la trinchera que parece el Call of Duty pero totalmente o sea es que lo estás viendo y dices sé que estoy viendo gente real que se murió ayer y a la vez luego ves otra cosa y ya o sea te deja mal un rato te quedas mal un rato y luego ya está por eso yo creo que es bueno ponerle nombres y apellidos a las cosas por eso yo creo que es bueno enseñar que los niños palestinos que salen y que sacamos en la sesta y que hay gente que dice ¿cómo sacáis eso? se llama Salma no es una niña palestina no es una niña palestina que está tirando de la sábana donde acaban de tumbar a su madre muerta gritando y cualquiera que tenga hijos y cualquiera que no empatiza con esa situación pero si tú me dices Salma seis años madre hermanos tal entro más si me lo enseñas como el Call of Duty a los tres minutos se me ha olvidado yo sí que creo que hay que personalizar Ailán el niño aquel que apareció en las costas mucha gente empatizó porque era un niño parecido a los nuestros yo es que creo que todos los niños son parecidos al mío son niños da igual o sea es un niño entonces creo que hay que ponerle nombre y aunque la imagen sea dura creo que hay que enseñarla es que una guerra que es un Call of Duty no no en la guerra a la gente le estallan los brazos hostia mira se me acaba de salir un tema que no lo había pensado ¿vale? pero que me parece interesante saber tu punto de vista la falta de presencia de personas racializadas en la información y en el periodismo es como que ya hemos visto en series en ficción y cada vez va habiendo más aparición de gente negra de gente de diferentes etnias de diferentes culturas y en el periodismo de la información es como que todavía no te sé decir a un solo medio en el que haya visto a alguien racializado presentando bueno en su día estuvo Francine Galvez mítica en televisión española pero a ver es verdad que yo creo que en eso España también ha hecho una evolución la generación de mi madre no había visto nunca una persona negra nunca jamás y eso cada vez va cambiando más tenemos atletas españoles tenemos en fin actores atrices por ejemplo alguna raza fuera de los mamíferos por ejemplo los Gavis hacen un trabajo me parece en el tema de la diversidad y de visualizar la diversidad muy buena también pero falta mucho tú lo has dicho sí, sí, claro en fin no sé no sé cuál debería ser la representatividad pero que está por debajo seguramente de lo que socialmente sería pedagógico por decirlo de alguna manera seguro que sí sí, es simplemente como llama la atención en los avances sociales que queremos hacer y a veces lo que tardan en representarse en los medios ha pasado con las propias mujeres y ya no es solo que las mujeres salgamos en la tele no, es que mandemos yo, si tengo que elegir prefiero mandar no presentar sino dirigir el otro día me gustó mucho una frase de Sofía Vergara que decía sobre una serie que está haciendo que decía no caminaba como la novia de alguien y dice como caminaba como una jefa y yo dije me quiero casar con Sofía Vergara bueno, yo y todo el mundo pero es verdad que eso es lo que tiene que cambiar y en las mujeres se ha visto mucho la visibilidad de mujeres al mando y eso con otras cosas racializado también tú ves que te ha generado trabas a la hora de de tu pero no a mí que soy una hiper privilegiada ahora no, no a cualquier mujer para empezar tú tienes que hacer un parón si quieres ser madre pequeño, corto, largo lo que sea tienes que hacer un parón tu propio cuerpo te pide descansar cuando estás embarazada cosa que a un hombre no, no pero hombre ha cambiado también mucho a mejor todo creo que también eso la educación cuenta mucho pero sí, claro sí, sí o sea, es lo de Anita no le llama a Arianna Antoñito o a Iñaki Iñakito Ricardito imagínate hola Ricardito yo es que yo creo que como soy yo diría bueno pues vale sí, lo que pasa es que yo siempre ya te digo lo de la becaria en chanclas de Ferreras es tan inaceptable que yo no quiero que mis hijos vivan eso sí cuando hay que explicar el tema de la igualdad es que es muy sencillo tengo un hijo y una hija quiero que tengan las mismas oportunidades y luego si uno de los dos se las gana más pues oye bien por él pero oportunidades de salida no quiero que uno tenga 20 kilómetros por delante del otro y esto es la igualdad ya está y eso es el feminismo yo que soy muy feminista eso es el feminismo para mí que es que se hace desde los medios y de comunicación por esa igualdad por esa sí, yo creo que cada vez más o sea, creo que queda mucho yo en eso soy muy combativa pero vamos ni punto de comparación con lo que yo viví por ejemplo en los inicios y ahora las redacciones te pongo el ejemplo de Neutral o sea no es intencionado pero el 60% de la dirección son mujeres por su talento y también la redacción es muy mayoritaria en los equipos hay muchas más mujeres que hombres faltaba eso luego es verdad que está no el techo de cristal que sigue existiendo sino como el suelo resbaladizo creo que siempre tenemos algún impedimento más de pues eres la novia de o eres siempre tienes que estar demostrando cosas el síndrome del impostor del que hablabais el otro día cuando hicisteis Leiva y tú la entrevista aplica mucho también a las mujeres claro porque esto de novia de tú cómo lo has vivido pues fatal yo me encabro es que digo yo a todo el mundo le digo no el marido de Ana Pastor es Ferreras claro ese concepto porque no aplica o qué pasa que Ferreras no ha sido becario pues claro que ha sido becario pero nunca le pondrían ese titular bueno lleva más chanclas que yo de hecho pero es verdad que en las mujeres hay una serie de cosas que se nos aplica que a ellos no desde la maternidad que te pregunten más o no yo hablo mucho como ves de la maternidad es que a mí me parece el trabajo más completo más fascinante más difícil y el que más voy a aportar en la vida seguro pero hay mujeres que no quieren hablar de este tema entonces debería ser igual para mujeres ¿notas diferencia cuando hablas con un político o con una política a la hora de la comunicación? depende de la generación creo que eso también ha cambiado creo que las generaciones en eso van mejorando en el tema de la igualdad creo que hay mucha más implicación igualitaria en el tema de los hijos por ejemplo pero sí en las generaciones anteriores sí y luego sí que creo que hay puedes elegir entre feminizar en el sentido positivo las decisiones la gestión de equipo creo que es más fácil si tú tienes hijos entender que hay una persona que no ha dormido desde hace no sé cuánto porque tiene un bebé pues lo mismo creo que si eres mujer entenderás más algunas dinámicas lo que no significa que si eres hombre no lo entiendas yo no juego para nada ese juego en el que os deja fuera todo el rato porque no creo que seáis seres a los que haya que dejar fuera sino todo lo contrario bueno al final cualquier cambio social es un cambio social social de todos no podríamos igual que creo que no podríais sin nosotras muchas cosas al revés tampoco bueno eso es una cosa es lo de siempre como si vivimos en sociedad creo que casi nadie es prescindible dentro de la sociedad y por ese casi es porque bueno me gusta dejar un margen un margen rándome a girar así la caeta como diciendo sí matiza matiza deja margen estás hablando de mí luego que me gusta dejar un margen para bueno porque si hay alguien prescindible que no se ofenda exacto si sea por aludido pues será que lo es igual soy yo pero no o sea como quiero decir que al final todo es o a mí me gusta ver la sociedad como un juego en equipo en el cual hasta quien crees que está generando algo es como cuando hablas de los ecosistemas o de la naturaleza en plan de los putos mosquitos bueno tío tiene su función por algo están ahí los mosquitos entonces por mucho que a ti te molesten también tiene su lugar y su función y yo creo que también por ejemplo por eso de lo que hablabas antes de las diferencias de opinión creo que es extremadamente necesario la gente que no opina como tú siempre y cuando hay un diálogo y un respeto en la comunicación porque es quien te va a forzar a ser más conciso con por qué piensas de la manera en la que piensas a esforzarte claro porque si no puedes caer en argumentos muy vagos y muy sencillos o muy simplificados de algo que a lo mejor es mucho más complejo y a lo mejor puedes estar equivocado en algo y hasta que alguien no te lo hace ver no te das cuenta y no te lo va a hacer ver si piensa como tú es muy difícil que de ahí nazca algo una de las cosas que más me ha gustado del 2023 que ya hemos dejado atrás y no ha sido un año sencillo para mucha gente es que un padre de un niño amigo del mío en una discusión sobre cómo afrontar una cosa me dijo tu hijo me ha obligado a esforzarme dialécticamente para explicarle lo que yo estaba pensando en esto de expresar o no tus opiniones abiertamente políticas cómo hacerlo se ve que lo estaban oyendo y tal y entonces dice tu hijo me ha obligado a esforzarme para que yo le explicara bien por qué pensaba así y pensé pues no lo estamos haciendo tan mal dentro de la vida que les damos no lo estamos haciendo tan mal me he pasado en conversaciones sobre temas concretos en los que alguien me ha dicho es que es increíble cuánto quieres tener la razón y date cuenta que solo he preguntado cosas y por eso querías tener la razón entonces donde me ves es esto pero a veces se ve como el no decir vale ok es como que estás buscando tener la razón en plan necesito saber quiero entender por qué tienes esa posición y por qué no piensas de otra manera y por qué no has contemplado las opciones yo que sé me parece que es una forma de discutir para mí más enriquecer siempre cuando preguntas más de lo que vaticinas y luego además incorporas porque de inicio puedes no estar de acuerdo con alguien pero luego cuando te vas a otra discusión parte de lo que tú me has dicho yo lo puedo incorporar y decir bueno pues igual tienes razón porque esto lo que sea pero hay puntos en los que no sé si a ti te pasa que es en plan que no puedo por ejemplo con el tema del feminismo yo hay días que ya digo venga vale ya da igual no voy a estar todo el rato con este tema porque yo también me canso y si quieres lo entiendes y si no no pero bueno en el fondo a mí me gusta ser combativa no me canso fácilmente no me canso fácilmente pero qué haces cuando por ejemplo cuando son cosas más tangibles y no tan ideológicas yo lo veo mucho por ejemplo con cuestiones de negacionismos varios con cuestiones que hay una ciencia detrás que ahora lo que te estoy diciendo que el microondas no da cáncer que no estaríamos todos muertos claro que no pero va entonces hay un momento en que para mí es como es que ya no o paro de hablarte o cambio de tema o no sé o te voy a odiar porque si no o no sé qué hacer porque la información que yo tenía te la he dado la que tú me has dado no está basada en algo que tenga que esté par check ¿vale? entonces ¿cómo cojones salimos de esa conversación? bueno no es muy difícil salir lo que sí que creo que haríamos muy mal todos los que nos hemos visto en tu situación en despreciar desde el principio los argumentos del otro que menuda chorrada no sé qué no sé cuánto pues ya mal ya hayas empezado mal totalmente otorgándole respeto a la conversación y currándotela esforzándote en que la conversación tenga nivel no en el sentido intelectual sino de respeto ya ahí es un punto de encuentro porque cuando se vaya aunque te haya estado dando la turra diciéndote que no que no que tú no tienes razón algo yo creo soy muy optimista en eso algo se ha quedado algo de esa hora y media tú esforzándote algo se ha quedado seguro además hay una cosa que esto lo hago con colegas que es que nadie que esté muy en desacuerdo con una de las cosas de las que estás hablando si cambia de opinión te va a dar la razón en ese momento ni te lo va a reconocer ni en ese momento ni después pero algo queda pero ni va a cambiar de opinión en ese momento pero es muy posible que unos días después incluso a lo mejor tú también tendiendo la ropa digas hostias hostias a ver voy a mirar mierda estoy totalmente equivocado en esta mierda pensamiento crítico contigo mismo claro y además hay una charla de esas de profesor de universidad que decía a los alumnos cómo te sientes cuando estás equivocado y los alumnos decían pues por una parte frustrado por otra parte por otra parte como un poco de enfado pero también un poco de alivio y tal y le dice vale esto es lo que sientes cuando sabes que estás equivocado pero cuando todavía no lo sabes cuando estás equivocado solo te sientes como que tienes la razón como que sabes lo que está pasando y para mí no hay nada no hay un miedo más grande que tenga en la vida que es estar sesgado en mi opinión y no saberlo y no saberlo pero que provivimos así en muchas cosas sí depende del interés que tengas en saberlas también claro y preguntar como has dicho tú que yo creo que es la base de todo preguntar es un ejercicio sanisísimo los niños que preguntan cuando algún niño dice no es que a mí me da vergüenza preguntar los niños que preguntan a mí me parece que lo están haciendo muy bien y los adultos total pues muchas gracias pastor por venir aquí y dejarme que te pregunte un montón de cosas es más difícil responder pero bueno ¿sí? para ti es más difícil lo que pasa es que te he echado aquí un rollo que vamos te he contado vida, milagros, infancia y errores pero es más difícil a mí me pasa todo lo contrario cuando voy a hacer que me haga una entrevista venga vamos a empezar a ir a te preguntar no, no, no pero no joder muchas gracias espero que hayas estado a gusto muchas gracias por la conversación y no sé nos vemos en otros platos en otros lugares nos vemos y por favor que tu madre me diga si nos escucha lo que le parece vale nos debemos saber muchas gracias y gentecilla que nos estáis viendo por favor no sé si habrá salido ya en el programa que salgo yo en de generación top depende de cuando estés viendo esto creo que sí creo que sí pero está en la tres media para poder verse así que pues y hay más lo hizo muy bien hay como que ocho, diez hay diez diez capítulos de generación top y podéis ver en un registro diferente a Pastora soy simpática incluso incluso y nada por lo demás seguir todo lo que está haciendo mirad neutral mirad todos los programas de esta mujer y todo lo que venga en el futuro que veremos como a dónde avanza y aquí darnos lo de siempre un like un seguir una suscripción y ya está que nos doy la masa chapa hasta luego gracias chau chau Amén.